Hoy en Piloto TV hablamos de Shadow and Bone, la segunda temporada en Netflix, Luther, la TV Movie con Edri Salva, también en Netflix, y también hablamos del último episodio de Mandalorian llamado The Convert. Esa actriz Katie Sackhoff primero nos enamoró a todos los geeks con Starbucks en Barstar Galáctica, ahora más que nunca con el nuevo personaje Bo-Katán. Así que, amárrese los cinturones, que Piloto TV empieza ahora. Saludos a todos mi audiencia, soy Michael Bering y me acompaña mi copilota favorita, Ani Pérez, y en los controles de producción, Jorge Fernández. Gracias a todos por su continuo apoyo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, estamos muy bien. Todo bien, gracias. Muy bien, qué chévere. Vamos a empezar nuestro podcast en el día de hoy con What Are We Watching. ¿Qué hemos estado viendo? ¿Qué vimos esta semana? Además de que nos saltamos de los Óscares la semana pasada. Todavía estamos digiriéndolo. Chacho, no quiero saber más de Óscares. Así que vamos a hablar de... Menos mal que una vez al año. Sí, gracias papá Dios. ¿Pero qué tú has estado viendo, Ani? Pues yo he seguido viendo la serie Medici en Netflix, vamos a la segunda temporada. A cambio de la primera, en la segunda temporada ya está, la acción toma lugar varios años después. Tenemos un cast prácticamente completo. Sigue siendo la misma familia de Medici, pero ya los que eran niños pues ya son hombres y seguimos con los actores más adultos. Seguimos con las intrigas. ¿Pero y el principal? ¿Es el mismo? No. O sea, que el que hace de Medici papá no es el mismo. No. Este, ya obviamente Dustin Hoffman que lo mataron en la primera temporada, en el primer episodio. Ah, verdad. Pues ya no sale en flashbacks. Este, el actor que se me olvida el nombre en este momento, se me escapa, que hace de Cosimo que era el hermano mayor. Ajá. No está. Están sus hijos. Y el otro actor que es Stuart Martin que hacía el papel de Lorenzo, el hermano, tampoco está. De hecho, ese personaje lo matan en el último episodio de la primera temporada. Spoiler alert. Lo coge y lo apuñala. All right. Entre cuatro. O sea, que el tipo bendito lo dejaron con pollo a la barbecue. Y. Y lo demás que hemos estado viendo es una serie que descubrimos, ¿verdad? Buscando a veces uno se pone a buscar así en el fin. Oye, ¿qué yo podré encontrar por aquí que me llame la atención? Ajá. Pues encontramos una serie que en español se llama Triada. En inglés le pusieron Triptych, que traducida sería Triptico. Si alguna vez usted ha visto, por ejemplo, ha ido a una galería y ha visto estos cuadros que son de tres paneles, ¿no? Que tenemos el cuadro principal en el del medio. Ah, ok. Sí, sí. Que los tres forman una sola imagen. Correcto. Pues es el tema de esta serie. Esta serie, el primer episodio, comienza con esta mujer que llega a la oficina de su psiquiatra. ¿Dónde la dan? En Netflix. Ok. Es una serie mexicana. Ah, exacto. En inglés le pusieron Triptych, pero en español es Triada. Ok. Esta persona se llama Alida Trujillo, Trujano, perdón. Ella llega a la oficina de su psiquiatra, pistola en mano. Wow. Y después ya le ha soplado un par de tiros al guardia de seguridad y a la secretaria. Ajá. Se lleva a la psiquiatra para el techo. De momento llegan, ¿verdad? Los de Suad y, pues, todo lo que saben, pues, vienen los francotiradores, le disparan. O sea, que es un jebolú, entonces. Esto es por la tarde. Cae la noche, llegan los de Ciencias Forenses a llevarse el cuerpo. Pero la tipa no está muerta, está viva todavía. Y la técnica de Ciencias Forenses que lleva, que la viene a recoger, es la misma, la misma cara. Y uno dice, espérate, ¿qué es lo que pasa aquí? Más adelante descubrimos que no son hermanas gemelas, son trillizas. Oh, por eso es que viene de ahí. Lo de Triada, lo de Triada. Correcto. Y, pues, que está, ella, esto es un fenómeno que yo he ido y he leído, que se da con hermanos gemelos, o a veces no tienen que ser gemelos idénticos, pueden ser gemelos fraternos, que uno siente o percibe lo que el otro experimenta. Pues, en este caso, la hermana que muere, la que balearon, ella tenía, supuestamente tenía problemas de esquizofrenia, estaba viendo visiones. No, ella lo que estaba experimentando, lo que pasaban con sus otras dos hermanas, las cuales ella desconocía que existían, porque ellas las separaron cuando nacieron. Y no les digo más nada, para que, si la quieren ver. Oh, yeah. So, it was good. Sí, es muy buena. No la he terminado todavía, voy por capítulo 4. ¿Cuántos seasons son? No es una sola season, son como 6, 8 capítulos. Oh, yeah. Pero es muy interesante. El concepto es muy interesante. Y está basada o inspirada en hechos reales. También. Sí, hubo un caso, pero no fueron tres féminas, fueron tres varones. Ok. Que hubo ese caso de que los separaron cuando nacieron y pues uno como que experimentaba lo que sentían los demás. Cool, 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 cool. Pues, en el caso mío, pues, esta semana le metí bien duro al CW, que tenía que ponerme al día en el Flash. Te fuiste de superhéroes. Sí, el Season 9 de Flash, que lo están, de lo último que queda del Berlanti World. Entendido. Entendido. Oye, antes que, ese hombre que tenía como 5, 8 a la misma vez. No, tenía Arrow, tenía Flash, tenía Smallville. No, Smallville no es de... ¿Eso antes de...? No, Smallville es de los 90s, chicas. Ok. Smallville es de los 90s. El que, en un momento dado tenía Arrow, Flash, Black Lightning. Ah, sí, Black Lightning. Tenía, este, lo de los, lo de los superhéroes que hacían Time Travel. En el League of Tomorrow. Algo de Liga, algo de Liga del Tomorrow Challenge. Legends of Tomorrow. Legends of Tomorrow, correcto. Este, tenía Stargirl. Ah, también. También que terminó en tres episodios, en la tercera temporada, muy bueno, by the way. Sí. Bien, G.S.A., al que le... Lo puedes ver, Stargirl la puedes ver en HBO Max. Tienen los tres seasons completos. ¿O en CW? No, CW lo quitaron. En CW ya no está. Muchos de los shows que tenía CW, se pasaron toditos a la plataforma de HBO. Ah, porque eran propiedades de DC, ¿no? No, es que son propiedades de Warner Brothers. ¿Por eso DC? Warner Brothers es dueño de DC, DC es dueño de todos esos personajes. Warner Brothers Discovery. Entonces, antes tenían los acuerdos con CW, cuando se quedan en los acuerdos con CW, pues entonces pasa a la principal, que es HBO. Sí. Entonces, también Superman & Lewis, que es la que van por la tercera temporada. Ok. Han hecho varios cambios, inclusive uno de los actores, de los gemelitos del... Para aquellos que no conocen el show, CW, Superman & Lewis, es una reinterpretación que ya Superman y Lewis llevan casados un fracatán de tiempo, que tienen unos gemelitos que tienen 16 años. No me digas, es Married with Children, pero con superpoderes. No, fíjate. No, no, no. No es Married with Children. Ah, ok. No es Married with Children. Era una sátira. Pero esta es más... Es como una... Te voy a explicar. O sea, aquí cogen a Superman y lo ponen cuarentón. Ok. Que lleva ya... Lleva un par de años ya siendo Superman. Ok. Que Lewis y él llevan más de 15 años juntos. Porque no son rookies, ya no son rookies. No, no. Y son... Es como si... Es un family situational comedy. Un sitcom de familia. Ajá. La diferencia es que, pues... Your dad happens to be Superman. Y que tienes el villano de la semana o algo. No, fíjate. No han sido tan formulaic ellos. Ok. Ellos están... Ellos han podido desarrollar los arcos en 3, 4, 5 episodios a la misma vez. Igual que Flash. En Flash hacen lo mismo. En Flash es unos arcos de 3... Porque antes era el villano de la semana. Sí, no. Y el monstruo de la semana o alguna cosa así. Pero aquí lo han reducido a arcos. A arcos de 3 y 4 episodios. Es Fresita. Es C-W-E-S-Y-A. Y... Pero, pues... Yo soy un completionist. Así que... I have to watch it. Él se muere... Aunque lo mate, pero él tiene que terminar la temporada. No, porque imagínate. Es como tú estar comprando cómics de un personaje en particular. Y eran 100 cómics y nada más llega hasta el 93. No vas a comprar los últimos 7. Tú me entiendes. Sí. You're gonna have to. Anyway. Apple TV está Ted Lasso, que es el palo del año. Ted Lasso otra vez, el Feeling Good Comedy que empezó en el 2020. Han hecho... Fíjate. En Ted Lasso han cambiado el formato del primer season comparado al season 3, que es el que está corriendo ahora. Ted Lasso está mucho más drama que comedia. En la primera temporada, que si no me equivoco fueron como 8 o 10 episodios nada más, como de 30 minutitos cada uno. Los shows eran todos como que un fish out of water, la historia de este individuo, que él era coach de fútbol americano en los Estados Unidos, pero viene esta señora que es dueña de un equipo de Premier League de balompié allá en Inglaterra. Y lo contrata para ser el manager del equipo. Y él llega a Inglaterra sin saber una pizca de balompié. Más perdido que un pibico. No, no. Él no sabe ni cómo se hacen los puntos. Ah, pues. Literalmente. Ah, no. Pues este estaba más perdido que Adán en el Día de las Madres. Exacto. Pues básicamente el primer season es todo fish out of water, pero en el season 2 es que empieza la trama y las garatas entre los personajes. Y ahí es que se puso bien interesante. Highly recommended. Se ganó un montón de Emmys en la última vez, en los últimos Emmys. Digo. En los Golden Globes, creo. En los Golden Globes también. Se llevó un par de Golden Globes. Ted Lasso, highly recommended. Y nada, viendo mis realities. Porque te acuerdas de que está en la temporada de reality. Ah, estoy viendo The Voice. ¿Qué cosa? Uno ve la televisión para escaparle a la realidad y este ve la televisión para meterse en la realidad. No puedo. No, no, no. Es que te voy a explicar por qué. Yami me critica todos los días. ¿Por qué tú ves tanto reality? ¿Por qué tú ves tanta porquería? O sea, teniendo tantas series por ver, teniendo tantos shows, tantos dramas, tantas comedias. Y la contestación es bien fácil. Cuando yo estoy viendo estos dramas, cuando yo estoy viendo estas comedias, yo me tengo que enfocar y concentrar en la historia. Ok. Para mí eso es bien importante. Cuando estoy viendo los realities, no me tengo que enfocar en lo más mínimo. Porque básicamente son competencias. And the human condition. Survivor, it's about human condition. Y honestamente, los shows de cantar, pues, I always love la música. Siempre me ha gustado. Soy un fanático de la música. Mi mejor amigo es músico. Siempre he estado alrededor de ese mundo. Y, pues, me disfruto una buena canción. Eso es como el que va a ver karaoke a veces por las noches, los viernes y los sábados. ¿Le gusta eso? ¿Por qué? Porque le gustan las interpretaciones. Y este, este, en The Voice, específicamente, que empezó hace como dos o tres semanas atrás, este es el último season de Blake Sheldon. Ya después de este season, Blake Sheldon se va del show. O sea, que he's doing his farewell season. Ok. Entonces, para aquellos que conocen, los que no conocen el formato The Voice, son tres jueces que están de espalda. La persona empieza a cantar. Ellos no ven a la persona. La persona empieza a cantar a sus espaldas. Y si te gusta la canción, y como el chico o la chica está cantando, pan, le das el, le hundes el botón rojo, la silla vira. Y lo escoges. Y tú escogiste a ese cantante para tu equipo. Ahora, si más de un juez. ¿Escoge la misma persona? Escoge la misma persona. Entonces, la decisión va a donde el cantante y él tiene para escoger entre las personas que están siendo, que le dijeron. ¿Quién va a ser su coach? Que va a ser su coach. Ok. Si nada más se vira uno, pues obviamente ahí es que él va. Pero si se viran dos, tres o or, lo que a veces pasa, un four chair turn, pues entonces tú ves a los jueces vendiéndose. Vendiéndose. No, vente conmigo porque yo conozco a fulana, yo conozco por qué línea te voy a tirar. Este es Shark Tank, pero con música. Pero entonces son los cantantes que tienen que escoger. Y a mí, y esa es mi parte, esa es la razón que a mí más me gusta de voice. Es cuando los coaches se venden. Y como tú convences a ese individuo a venirte para tu grupo, sabiendo que después, el próximo show, cuando empiezan las eliminatorias, después que Blake te dijo, vente conmigo, I'm going to make you the champion, en el primer episodio él elimina como a seis. Por lo tanto. Espérate, 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 déjame ver si entendí. Sí. Ok, la persona o el participante canta, es escogido por uno de los jueces. Uno de cuatro. Uno de cuatro. Cada juez tiene su grupito. Los jueces son este año Kelly Clarkson, está Blake Sheldon, que es el country. Que es el que se va. Que es el que se va, que lleva 23 seasons. No, empezó el de season uno. Ah, ok. El show de voice en inglés lleva 12 años de existencia. Entonces tienes a uno de los nenes de One Direction. ¿Harry Styles o el? No, no, que Harry es muy alto para eso. Este, no, el The Irish Kid, Niled, Niled, este, uno de ellos. Ok, whatever. Y entonces a otro, que es un rapero, que se llama Chance the Rapper. Ajá. En su casa lo conoce. Estos son, este, artistas de 20 something. Sí. Por ejemplo, el season pasado estuvo Camila Cabello. Ajá. Vean que son artistas jóvenes. Sí, sí, sí. Ellos están, they're putting a fresher tone. Mi pregunta es, o sea, si es que, para, si es que estoy entendiendo bien el, el, el formato. Ajá. Ok, vamos a poner. Es una competencia de cantar. Ok, yo soy, vamos a poner que yo soy Gwen Stefani y escogí cinco cantantes a través del programa. Diez son los que les toca. O diez, ok. Ok, de esos diez, yo soy la misma que elimino cierta cantidad. No, 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 porque entonces, you're gonna, si tú tienes diez, entonces tú vas a tener, tú coges dos pares, cinco parejas de, de dos. Ajá. Y a eso los pones a, eso se llama The Battle Round. Esa es la segunda parte de después. O sea, es una especie de mini eliminatoria. Mini eliminatoria. Entonces tú pones a, a cantar a dos la misma canción. Sí. And then you choose. Ok. Con cuál de esos dos, you stay. Y los que, los que. Y el otro, el otro que se queda, se elimina. Ahora, en el show, hay varias cosas, varias cosas que los otros jueces pueden utilizar para salvar ese segundo cantante. Ok. Hay uno, ellos tienen un steal al año. Ajá. O sea, que cualquiera de ellos, del que, al que tú dejes. El otro se lo pongo a. I can steal it. Ok. 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 Y, este, y también ellos tienen un save al año. Que uno de las dos personas, que al que tú dejes. Sí. Tú puedes, you can save them. Ok. Just one person. En todo el season. Ya no lo puedes hacer en cada vez. O sea, si tú tienes, si son diez, diez, diez cantantes. Ajá. Y tú estás haciendo cinco, son cinco sets de dos. Pues entonces, en uno de esas cinco cantadas. Ajá. A uno de la pareja, de esas parejas, puedes salvar, o te puedes robar el cantante del otro paquete de cinco. Del otro coach. Ahora, lo interesante es que también, al igual que en los blinds, si más de uno de los jueces hunde el botón de steal, entonces el cantante que coge con cuál es el juez me voy. Ok. Es, 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 es silly. Es still a quarter of a million dollars. Te gana. Tapa, chicle y gasolina, sí. La competencia, it's a quarter of a million dollars. Ah, The Voice is The Voice, and it's funny, and the selling thing, y la cuestión de que Blake Sheldon hace los chistecitos. Y pues, it's kind of, honestamente, The Voice es de los shows que tienen la peculiaridad que cuando están en la final, que quedan como cinco o ocho, el show se pone bien agujido. Porque ya tú tienes una idea de cuáles son los final three. Porque ya tú sabes cuáles son los tipos que tienen la más, o tipo, o mujer, o dama, ¿verdad? Este, cantante, fémina, o dama. El chico chinga que está más pegado. Que está más pegado. O que canta más lindo. Porque tú lo sabes. Y pues, esos son guilty pleasures, como digo yo. Ahora, pregunta que te hago. Dime. Son 250 mil. Más un contrato con... Con un recording contract. Con un recording contract. Pero, ¿para un álbum completo, para un sencillo o qué? No, para tirar un disco. Para tirar un disco. Inclusive, en el último show, en el show finale, la producción de Voice les da un original song para cada uno. Oh. Usualmente, siempre son fan of three, o algo así. Y eso, cada uno tira un original song al último del show. Pero ya estos cantantes que están viniendo ahora están tan blindados. Son singer-songwriters que ya vienen con canciones individuales. Inclusive, uno de los que han ganado ha sido todo con... Original. Con cosas originales. Música original. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, también los derechos de autor, señores. Eso deja. Eso deja. Si usted pone una canción, mejor dicho, pega una canción. Eso deja dinero. No, el billete siempre ha estado en el escrito. Siempre me lo han dicho. Manzanero no murió pobre. All right. So now, vamos a nuestro segundo segmento, The News. Las noticias. Aquí, Annie. Annie es nuestra newshound. Annie se mete en las esquinas, en los recovejos del internet, en el dark web. Estamos, hemos estado en submarino y en el underground buscando todo lo que aparece. La primera noticia que tenemos es para aquellos que son fanáticos de Gladiator, la película de Ridley Scott que protagonizó Russell Crowe hace unos añitos atrás, por la cual se llevaron un par de Óscar. Pues resulta que, de momento, ha resurgido una especie de fiebre, digamos, de las sword and sandals, de las épicas de Gladiator. Y tenemos tres proyectos ahora mismo que están corriendo. Número uno, una secuela de Gladiator, que va a ser dirigida por el propio Ridley Scott. Va a tener a Paul Mezcal, un actor irlandés que fue nominado para el Óscar. I have no idea. Ya, sé, sí, sí, sé cuál es. Va a tener a Denzel Washington y va a tener a Barry Keegan, que fue nominado como mejor actor de reparto en The Bad Sheets of Initiating. Ah, ok, el viejo colorado. Sí, no, ese es el muchacho que se parece a S.R. Miller. No, ese es el que hizo The Joker en la última The Batman. ¿También? Sí, ¿te acuerdas el cantito que supuestamente están ellos en la cárcel? Que no se ve la cara. Que se le ve la cara a toda vida. O sea, ese es el chamaco el que... Pues él hizo, él fue nominado como mejor actor de reparto en The Banshees of Initiating también. Pues este muchacho va a estar en esta serie. Supuestamente va a ser por la gente de Panamá. Ese es el primer proyecto. El segundo proyecto que hay, que también tiene que ver con gladiadores, se llama Those Who Are About To Die. En la época romana, los gladiadores, antes de que empezaran estas batallas campales, ¿no? Saludaban al emperador o al público y decía, Those Who Are About To Die, salud. Y esa era una frase que se utilizaba siempre. Pues esto va a ser dirigido por Mr. Independence Day himself, Roland Emmerich. Ah, ok. Vamos a tener del emperador al señor, porque hay que decirle a usted y tenga, a Don Anthony Hopkins. Vamos a tener también a un joven que se llama Ivan Ren, que fue de Game of Thrones. No sé exactamente qué papel va a jugar. Y va a salir también en el 2024. La de Ridley Scott, la secuela de Gladiator, se espera que salga para noviembre o diciembre del 24. Esta otra, Those Who Are About To Die, se sabe que se va a salir para el 2024, pero no sabemos todavía cuándo. O sea, que volvemos en el 24, Joma, 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 Gladiadores y Roma. Sí, solo el sándalo, pura faltita, cortita. Cuando salió Gladiator en los 90s, también pasó lo mismo en Showtime, back in the day, cuando solamente tú podías ver las cosas premium. Sí, pues si tú te crees que estamos en un throwback, agárrate, porque otra cosa que regresa, este tercer proyecto de este tipo Gladiador se llama, y creo que lo he oído pensar, Espartacus. No jodas. Sí, señor. En buste. Espartacus regresa. Espartacus, pero es que el tipo se murió. Con la gente de Stars, va a ser en una... Es de Star. Sí. Ah, pues eso es Yuca. Eso es Yuca, 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 Yuca. Y a los que me conocen cuando yo digo Yuca, saben a lo que yo me refiero. Pero tú puedes saber lo que está hablando. No, 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 Yuca Channel, Yuca Channel, porque Espartacus era de 45 minutos del episodio, 39 y medio. En NU. Ok. En NU, en NU con... Con Fresquito. Con Fresquito. Ok. Y todo el mundo, y sí, un montón de frontals. Pues Espartacus regresa a esta serie de la gente de Stars. Espartacus. Va a estar, y sets, de... Ok, Espartacus termina, si estoy... Yo estoy pensando en la película de Craig Douglas, así que me perdón. No, no, no. Pues déjame hablar que de la serie de Espartacus. Espera, espérate, porque se supone que hay una rebelión, ¿no? Una rebelión de los de Espartacus y los esclavos. Es que el CIS, es que fueron tres CIS, CIS. Ok. Te voy a compartir. Ok. Espartacus tiene una situación porque el actor principal que empezó de Espartacus, el pobre muchacho, jovencito, él, este, bien good looking, lo que sea, él, él le dio, este, cáncer. Ay, bendito. Entonces, en el primer season, normal. Cuando iban a empezar a hacer el season número dos, el muchacho dice, me está dando, tengo cáncer, le usó un cáncer, Hodgkins, de esto. Entonces, ellos lo que tomaron la decisión es, de en vez de parar la producción, hicieron una, un segundo season, que en realidad era una precuela del season uno. Ok. Que hablaba de Espartacus. Entonces, trajeron este muchacho, otro actor, que era más joven que el actor del season uno. Sí. Para hacer la precuela. Ok. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera. Con un tipo de flashback para cubrir el, 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 el bache. Para, trajeron, tenía todos los personajes del season uno. Sí. Everybody que sale en el season uno, pero it was just a couple of years before Spartacus llega al, 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 al lugar. Ok. Porque en la, en la serie de Spartacus era la historia de dos individuos que eran dueños de una compañía de gladiadores. Sí. Y entonces el, el dueño de la compañía, pues, hacía show, parecía, era, era, en aquel, en aquella época, tú ser dueño de una compañía de gladiadores, eras como equivalente a tú tener un circo, donde tú ibas pueblo por pueblo. Bueno, literalmente era un circo porque, este, tenían, este, peleaban con animales, peleaban. Por eso, pues, entonces el tipo tenía su, su, su granja, donde está, donde ellos hacían las prácticas. Donde los entrenaban y eso. Donde hacían, exacto, y después iban a las diferentes arenas en los diferentes pueblos de Roma, en las diferentes ciudades, este, y hacían los shows, obviamente siendo la última show del año en el, en el Coliseum. En el Coliseum. En Roma, Roma, Roma. Sí. ¿Verdad? Y entonces, pues, obviamente, entonces estaba la esposa del dueño del circo. Ajá. Que había, que, que el dueño del circo, la esposa, el, 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 el tipo cogió más cuernos que el papá de Bambi. Sí. Porque la, la, que, by the way, la esposa era, este, esta mujer, este, Lucy Lou, digo, Lucy Lolles. Ajá, Sina. La Sina. Sina de Waterloo. Ella salía, esa serie. Ok. Se tinda la mitad de los gladiadores. Pero tú sabes por qué también. Pero fuerte. Ok. Espérate, para que tú sepas. Ajá. Eh, yo, Lucy Lolles, si alguien tenía algún cerebrito con Lucy Lolles y la quiere ver la hernuita, vaya a ser season 1 de Spartacus, que sale hernuita como 10 veces. Sí. Ok. Así que aquellos que le gustaba, que estaba, que le daba cerebrito a Sina, Warrior Princess, ahí resuelves el problema. Ya se curaron con eso. Te dan la curadita. El marido también se tiene, es que, es que la manera en que ellos lo, lo, lo trabajaban, o por lo menos como era la, la sociedad romana, era lo más normal del mundo, que tú estabas en un baño bien grandote, y tenías, estabas con tu esposa hablando, y tenías un, un esclavo haciéndote gratification a ti, delante de tu esposa, mientras que venía otro esclavo también, haciendo, sobando la ala. No, y la cosa es, fíjense qué cosa, eh, de acuerdo a, a lo que se sabe en la historia de esa época, eh, el que tener un hijo por un gladiador, o sea, ok, tú tienes tu compañía de gladiadores, bien, yo quiero tener un hijo, pues yo te pago a ti, y te alquilo uno de los gladiadores para estar conmigo, y me embarace, porque eso era como, como. ¿Cómo, tener un hijo de un actor? Sí, era, era como, por ejemplo, y, y, ¿verdad? Comparando como cuando la, la gente quiere criar caballos de raza, pura sangre. Ah, purebred, como si fuera un purebred. Es la misma, la misma idea, o sea, que era algo de estatus también, ¿o no? Yo fui a la, a la, a la granja de fulano, de fulanus maximus, y yo me, ¿verdad? Estuve con tres, cuatro, cinco gladiadores, y ya estoy embarazada, tiene que ser, no sé que este nene va a salir, chuchin. Sí, pues. Porque era una cosa de estatus, y se deseaba, que, porque se, obviamente se pensaba que iban a ser, este, eh, eh, no tanto bien parecidos, sino que iba a ser valiente, que iba a ser, este, inteligente. Sí, sí, agacho. Volviendo al show, en el tercer season. Sí. Ya, entonces, el actor original, eh, pierde su batalla contra el cáncer, y, entonces, lo que decide la producción es que el actor que habían utilizado en la precuela, lo traen para atrás, y le, le hacen un de-aging, ¿verdad? Un poquito de canitas, un poquito de arruguitas. Sí. Para que, para poder machar el timeline. Mantener la, la, la continuidad. Mantener el timeline en el season uno. Y, entonces, este, eh, básicamente, pues, eh, yo... No la reconocí sin el uniforme. Ah, ok. Entonces, el, en el season tres, ya, pues, básicamente, by the way, que es el último. Ok. En ese, en ese season, donde Spartacus está buscando a la esposa, que tenía una nena, y, al final, él, él se escapa. Ok. De, de la granja donde está los... Del, del, del farm de... Exacto. And then he becomes, en el, el, el season tres termina, when he becomes an enemy of Rome. Ok. Porque aquí, a principios, él, él simplemente era un simple gladiador. Sí, porque entonces, ahí está tomando, como la película que se hizo en los sesenta de Kirk Douglas. No tiene que ver nada. Olvídate de la película de Kirk Douglas. No, pero, pero, espérate, espérate. No tiene que ver nada. Sí, sí, pero la película de Kirk Douglas es, eh, él es, el Spartacus, él es un esclavo. Sí, yo sé, pero... Se subleva y bla, bla, bla. Pero no tiene que ver nada, no mezclan a Jesús, no mezclan... No, 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 no. Nada de eso sale. En la de Spartacus, Jesús no sabe, no sale para nada. No lo sé. Según el, el, este es un artículo que yo leí en Yahoo News, que habla de estas, de estas tres producciones, y entonces, en el caso de Spartacus, dice que está, el setting es después de una rebelión de esclavos y de, y de gladiadores. Pues tienen que, es que lo tienen que hacer porque ya esos actores, ya es en la, mínimo diez años han pasado. Así que, pues señores, si a usted le gustan los sword and sandals, si le encantan los gladiadores, Roma, las espaditas y toda la vaina, y está, y todavía está con esa, ay, que me quitaron un Spartacus, pues ahora va a tener Spartacus para él. Y eso fue en Star, eso va, eso vino para Star. Va a venir para Star, no se sabe todavía este... Bueno, como La Roca, nuestro querido amigo Dwayne The Rock Johnson, está todavía resentido del pobre desempeño de Black Adam, así que pues, está regresando a lo que le ha surtido efecto anteriormente. En buen español, vamos a hacer secuelas, señores. Se están cocinando Red Notice 2, que fue la que hizo con este, Ryan Reynolds en Netflix, y Galgado. Sí, pero ya eso estaba, ya eso estaba en producción. Se está, se está cocinando Jungle Cruise 2, que fue la que hizo con Emily Blunt, San Andrea 2, que se dice que va a ir a Hawái, allá donde está el Ring of Fire en Hawái. Lo de Jungle es con Disney, y lo de San Andrea es con Paramount. Sí. También se está cocinando una cuarta Jumanji, pues si contamos la de Robin Williams, pues sería la cuarta. También con Disney, porque Jumanji, Disney es dueña de Jumanji. Y dos últimos proyectos, uno que se llama The King, que es un tipo histórico, de ahí no sé más nada, eso es lo que sale. También es el nuevo. Y, no sé por qué, pero van a hacer un remake de Big Trouble y Little China con La Roca. Con lo que hizo Kurt Russell de los ochenta. Que Jameson, que todavía Jameson estaba, es el malo de la película. Como siempre. Oh, sí, definitivamente. No, Dwayne Johnson ya está bien jefrito, que alguien le diga, por favor. Retirate con directividad, Pedro. No, no, he's not going to retire. No, no, yo sé, pero you know what I mean. Ok, la otra noticia que tenemos, para los que son fanáticos de Henry Cavill, pues Henry Cavill está ahora mismo trabajando en un proyecto que se llama The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Entonces, supone, esta película sale para el 24. Esto es basado en una historia real, o inspirada en hechos reales, de una especie de, lo que serían los precursores de los MI5. MI5? MI6? Secret Service British Shoes? Ya. Ok. Pues ellos son, este, una, una, una unidad de combate de la Segunda Guerra Mundial, que se fue fundada por Winston Churchill y el señor Ian Fleming. Sí, señor. El mismo Ian Fleming que creó al famoso James Bond. Eso se está cocinando para el 24. Pero esto son películas de donde? De Netflix? No, no. Película, película, para el cine. Para el cine. Ok. Ok. Otra cosita que se está cocinando, pues, con Netflix, nuestro amigo Guillermo del Toro, que está, este, todavía está puliendo el Oscar para que quede bien brilladito. De Pinochet. El Oscar por Pinochet, pues, ahora está, este, se dice que está confirmado ya con Oscar Isaac, que hizo Moonlight, Andrew Garfield, que hizo Spider-Man, A Missing Spider-Man, y una joven de nombre Mia Goth, y van a hacer una nueva versión de Frankenstein. Ah, sí, yo la había escuchado. Veremos cómo sale. Otra noticia que tenemos aquí, otra notita, pues, Tom Cruise, la, la, la fiebre de la, la fiebre de las secuelas continúa, Tom Cruise está ya en, en, eh, preproducción para hacer, este, Oblivion 2. Oblivion, Oblivion. Oblivion fue cuando él era un clon de un clon de un clon. Que era del futuro. Sí. Que era una casa automática y, y una nave color gris, plateada. Con Morgan Freeman. Con Morgan Freeman. Ah, ok, ok. Entonces, esta película va a estar seteada 15 años en el futuro de la original, donde Cruz, pues, ya tiene una familia, y entonces van a pelear con unos AI extraterrestres que vienen a tratar de destruir lo que queda de la Tierra. Ok. También tenemos una notita rapidito. Keanu Reeves, mejor conocido como John Wick, va a ser un cameo appearance en una película de Ana de Armas que se llama Valerina, y es una especie de spin-off del mismo universo de John Wick. Sí, eso es lo que, eso fue cuando el proyecto de Constantinopole, que digo, de... Constantín. No, no. No. ¿Cómo se llama el hotel? Continental. El Continental, perdón. Originalmente Showtime tenía los derechos para hacer una serie que se llamaba The Continental, y que originalmente iba a hablar sobre cuando se hizo el hotel por primera vez, donde iban a estar las versiones de... Más jóvenes de los... De los dos principales. Pero en estos días, con la triste partida... El Lance Reddy. El Lance Reddy, que era el... El Concierge. El Concierge, pues este... Pues ahora entonces lo que van a enfocarse es como un proyecto nuevo con Ana de Armas para hacerla como que la nueva John Wick. Se va a llamar Valerina. Eso a mí me tiene una preocupación, pero bueno. Y, por última notita, la última notita que tenemos es que nuestro amigo Brandon Frazier va a aparecer en un drama de Martin Scorsese que se llama The Killers of the Flower Moon. Esto sería para mayo o junio. En esta película va a estar junto con Josh Brolin, Peter Dinklage, que hizo de Tyrion Lannister en Game of Thrones, y también va a estar, aparte, en otra comedia que se va a llamar Brothers. Ok. Nice. Tiene trabajito ahí guardado. Sí. Ok. Tenemos una notita curiosa. El CDC, el Center for Disease Control, puso una alerta en los hospitales sobre un tipo de hongo que se llama Candida Auras. Y usted dirá, ¿pero qué rayos tiene que ver eso? Bueno, lo que sucede es que este tipo de hongo se ha descubierto que es muy resistente a los antibióticos, una especie de super bug. Así que yo creo que The Last of Us se va a tornar en un documental. No creo, no creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Y hasta aquí las noticias, las noticias y todo lo que pasa. That's, 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 that's gonna, I don't think that would happen, este, for that to happen, tendría que haber la madre de los, de los, de los cambios para que uno, que uno, unos hongos puedan controlar el cerebro a la gente. Anyway, eh, alright, is that all the news that we have? Eh, sí, ah, bueno, sí, una notita rapidito, eh, si ustedes han visto unas cosas que están pues, eh, poniendo en Twitter, eh, Snyder, Zack Snyder, este es el famoso SnyderCon que va a tomar lugar desde el 28 al 30 de abril, que va a ser, van a ser unos screenings de las películas de él, la de Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, SnyderCon. Profundo algo. Eh, sí, es profundo, una fundación que él tiene para, eh, prevención del suicidio, pues, como ustedes saben, pues, él perdió, perdió a su hija. Sí, eso fue el revolú. Y, pues, él ha creado esta fundación, y entonces, todo lo que se recaude de estos screenings, más, este, los autógrafos y esas cosas, pues, va a ir a esta fundación. Ben Affleck en estos días, eh, lo entrevistaron, eh, no sé si fue Vanity Fair, eh, la entrevista estuvo bien completa, habla sobre la nueva película que va a salir, creo que es en Netflix, que se llama Air. Ah, de Michael Jordan, de Her Jordan. De la historia de, bueno, no es tanto de Michael Jordan, Michael Jordan no sale en todas las películas. No sale de Viola Davis con la mamá. La que sale es, son sus papás. Sí. Pero, básicamente, el enfoque es de, el equipo de mercadeo, y especialmente el, el individuo encargado de, de, de mercadeo, que se le ocurre la idea de ponerle un, un tenis, específicamente a un atleta. Antes de eso, eh, lo más que tú podías acercarte era que Dr. J de, de los Lakers, en los 70s, Dr. J, pues, la Converse le daba un facatán de chavo, para que, para que, para que se pusiera las Converse, el Dr. J, este, Karim Abdul, creo que tenía un acuerdo de que nada más podía usar Adidas, ese tipo de cosas. Pero era básicamente donde ellos, ellos cogían a un, a un basquetbolista y le decían, bueno, te vamos a pagar aquí cantidad de dinero y lo único que tú tienes que hacer es usar nuestra tenis día, día, tarde y noche. Esa era la manera del, del endorso. Sí. Pues este, este individuo, lo que hizo fue otra cosa. Él, él fue a la, él trabajaba en Nike y dijo, no, 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 nosotros vamos a hacer un, un, un tenis específicamente para él, dedicado a esta atleta. Y él va a estar influenciando, y es lo que sucede con las Air Jordans. Este es el, el, el nacimiento de las famosas Air Jordans. Ahí es que empieza cómo existe, cómo, cómo se hace lo de Air Jordans. Y, y el imperio. Michael Jordan se ha ganado mucho más dinero, nada más con las Air Jordans de él. Ah, no, definitivamente. Que lo que él se ganó como, 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 como balancerista. Y más, y más fácil no tenía que estarse explotando las rodillas. No, no, el, 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 los, el, los Air Jordans ahora mismito, tú los puedes, tienen una, una salida, una subcultura de que ahora se compran los tenis usados. Si ustedes van a los diferentes malls en Plaza Carolina, Plaza de las Américas, hay, hay tiendas, hay tiendas de, 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 de tenis usados. Y es para esto mismo. Y es porque vas allí y tú compras el tenis. Ah, yo quiero una Jordan del 97. Bueno, pues esas están en 800 pesos. Porque ya son colectors. Y la gente se las pone. No, pero es que hubo una, hace como un, menos de un mes, hubo una subasta. No sé si fue Sotheby's, si fue Christie's o cual otra de las casas estas, ¿verdad? Que hace la subasta. Y creo que pasa casi medio millón de pesos por un par de tenis usados de Michael Jordan, de las primeras. Ah, pero es que la usó él. Sí. Ok, I can see that. Y entonces yo me quedé. I can see that porque no es la primera vez que se han vendido tenis usados, especialmente son las tenis que él jugó en el juego siete cuando le ganó a los New York Knicks y se ganó el campeonato número tres. Esas tenis salen medio millón de pesos. Sí, fue una subasta. Eso sí, pero esas no. Esas, cuando son tenis como esas, lo que hacen es que las ponen en un acrílico. No, eso es para ponerla ahí en bulletproof glass y mirarla y decir ¡Ah! Definitivamente, definitivamente. Bueno, pues continuamos. Vamos a nuestra sección principal, que son nuestros reviews. Empezamos con el primer episodio, o por lo menos la primera serie que vamos a discutir, que es la primera vez que la discutimos en nuestro pod, es de Netflix. Se llama Shadow and Bone. Shadow and Bone es una serie que ya lleva dos temporadas. La primera temporada fue en el verano del 21. Entiendo que fueron ocho episodios. Estos son basados en unas novelas y vamos a hablar que, Annie, dame un poquito de sinopsis. ¿Qué es Shadow and Bone? Shadow and Bone es el primer libro de una trilogía escrita por Leek Badurgo. Ahí existe otra, otra duología, o sea, otros dos libros que van a ser como una especie de spin-off que se dice que también va a salir por siempre. Pero habla de los tres libros primero. Ahora, los tres libros es la historia de Alina Sarkov. Ella es una soldada en el reino de Raska que descubre que ella tiene habilidades mágicas. Al principio del episodio, del primer episodio de la segunda temporada, nos dan un recap, un recuento para que usted no se pierda tanto. Y entonces, ella tiene un poder que es Eunice Grisha, como se le conoce, y ella puede recrear o es portadora del poder del sol, de la luz del sol. Ellos están luchando básicamente contra una cosa que se llama el Shadow Fold, que es una especie de barrera donde hay estas criaturas que están hechas de sombras, de nubes, digamos. Y ellos, perdón, ellas las llevan al palacio. Esta es primera temporada, las llevan al palacio y le hacen una trampa, la engañan para que utilicen esos poderes. Ella pensando que ella va a destruir el Fold, o destruir esta cosa que es energía negativa, energía mala, y en realidad su benefactor, que es de nombre Kirigan, lo que quiere es ser el dueño de todo, el ruler of everything, y usarla a ella como si fuera un arma. Ella logra frustrarle los planes y escapa. Y todo el mundo piensa que los monstruos estos que viven dentro del Shadow Fold cogieron a Kirigan y lo mataron. Cuando en el primer, en la primera temporada, antes que, eh, antes que nada, quiero el, 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 para mí, Shadow and Bone, altamente recomendable. Sí. Esto es una serie que te va a, 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 te va a, 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 a chupar, porque no te vas a quedar viendo un solo episodio nada más. No te da algo. Y te voy a decir por qué. Cuando yo me vi el primer season, y fue en el verano del 21, yo me lo vi en menos de un, en un weekend. Así de bueno está el primer season. Uno detrás del otro. Porque básicamente al principio ella es la más campesina, que la llevan a donde el rey, que, y la, y la, y la, y le prometen villas y castillas, y le ponen diamantes, y le ponen collares, y la, y entonces este, ¿cómo es que se llama el malo? Kirigan. Kirigan. Kirigan, que lo hace este actor clásico británico de, eh, eh, tratando de enchularla a ella. De enamorarla. De enamorarla. No, inclusive en el, en el primer season, ellos hasta se dan un besito, porque ella la, él, 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 él está rapeando y la enamora. De la labia, la labia. Y le mete, y él le dice, no, porque tú y yo juntos, porque lo que pasa es que Kirigan tiene el, cuando ella tiene el poder de, del sol, él tiene el poder del darkness, desde el principio. De la oscuridad, ok. Ellos dos son como una especie de mutantes, donde en este mundo, by the way, hay un fracatán de mutantes, de diferentes cosas. Entonces, este, la, la serie empieza en que ella solamente, la única razón que ella la ponen es porque ella se prende como si fuera un flashlight y para ellos poder traspasar esta nube, que, esa nube negra interdimensional que lo lleva a otra ciudad en el otro lado. Ella, básicamente, lo que ella va a hacer era de, 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 de flashlight. Ok. Porque cuando ellos pasaban por ese, por ese humo negro, adentro de ese humo negro, viven un montón de monstruos, demonios interdimensionales. O por crack. Que, que venían y se comen a la gente, literalmente. Por lo tanto, al ella tirar luces por las manos, pues entonces, todos esos demonios y todos esos vampiros, o whatever, este, se, no se acercaban al, al bote y podían pasar de punto A a punto B. Eso, eso es el principio. Ok. Después que, entonces, que se da, que uno se da cuenta que ella es hasta más poderosa que el, que el Kirigan este. Que el Kirigan de Darkness, estilito, y él es como que medio estilito de Darth Vader, donde él la quiere seducir. Join me. Vente conmigo. Join me. We will become so powerful together. Don't you realize that we are only one of a kind. We will become invortals. We will become gods. Just join me. Be together. Be with me. De hecho, en el primer episodio, hay unos posters, ¿verdad? Como estos carteles que se veían en la película de Vaquero. Se busca vivo o muerto. Es en el, en el episodio uno del season dos. Que están ellos dos. Pero te voy a explicar por qué. En el season uno. Ellos dos son en el, ella, él la seduce a ella. Se da, llega un momento en que, ¿verdad? En que tienen, se, aparenta ser que como que she's, they're gonna become like a relationship. Ok. But then she realized que le, que él es un traidor. Sí, que él es el malo de la película. Traidor, él es, no tan solo un traidor hacia, hacia ella, pero traidor hacia el reinado que ellos representan. Porque hay diferentes reinados. Esto es como estilito Game of Thrones. Sí, sí, sí. Entonces, este, cuando ellos llegan al otro lado de, del, de la nube, está esta otra ciudad, que es que tú conoces este, estos individuos que son como un club de mafiositos. The Crows. Que se llaman The Crows. Donde, ahí es que vienen estos personajes que también salen en el episodio. Sí. Del season 2. Que tienen los tres personajes, que uno es un individuo que es un, eh, like super smart y estilito Sherlock Holmes. Sí. Tienes este otro individuo que es un gunslinger, que es un gatillero. Un pistolero. Que donde pone el ojo pone la bala. Literal. Porque el tipo tiene unos poderes estilo, I don't know. Bueno, yo, sí, la manera que yo lo, yo lo veía parece un gambit. De los, aquellos que conocen los X-Men. El gambit, que, que, el que tira la. Las cartas de, 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 las cartas. Pues básicamente más o menos eso. Que el tipo tira unos tiros. En una tira un tiro que lo tira así viradito, así. Y, 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 y la bala, y la, y la bala dobla para la izquierda y todo. Ah, pues esto es Luritus, entonces. No, 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 no. Porque se ve bien gufiado. No, yo sé. Ah, como Wanted. Como en la película. Como en la película de Wanted. Que tiene la, tiene la, tiene la bala y tiene la curva. You see, I always thought de, de que la serie de Wanted, eh, pudiese haber sido mejor en una serie de televisión que una simple película. Sí. Porque podías desarrollar una serie, puedes desarrollar más. No, es que también los Wanted, que eran los cómics. Sí. Originalmente Wanted es de cómics. Ok. Era de esa manera. Que era una sociedad de asesinos. Ok. Y era interesantísimo. Pero obviamente en aquel momento no existía Netflix, no existe cuando salió Wanted. Tú sabes. Sale este hombre chavaquito. De James McAvoy. James McAvoy. El que hace después de, de. Profesor X. Profesor X. Ah, y. Y Angelina Jolie. Y Angelina, que obviamente esa fue la que trajo la taquilla, como digo yo. Pero, este, volviendo a Shadow and Bones, eso llevaba como una semana y pico que ya había, ya había hecho la premiere, pero yo echándole para el lado, echándole para el lado. Oye, mira, no hago más que ver el primer episodio del Season 2. Yo no sé ustedes, pero yo me tuve que ver el episodio 2 y voy por la mitad del episodio 3. That's how good it is. Ok. Highly recommendable. Y, y entonces, en el segundo Season, a diferencia del primero, que la, el Storyline era bastante lineal, en este segundo Season, tenemos a nuestros héroes en un lado del, del mundo, y también te están dando la historia de los muchachos de The Crow. También. Porque ellos ayudaron a la muchacha en el Season primero. Pero lo que ellos hicieron en el Season primero tuvo consecuencias en el bajo mundo. Porque ellos los contrataron para llevar, ellos eran bounty hunters, básicamente, y los contrataron para capturar a ella. Para cazarla. Para cazarla y llevársela a Kirigan. Y terminan ayudándola a ella y siendo aliados. Entonces, ellos terminan, perdón, en este episodio, ¿no? Ella anda con un muchacho que era miembro del First Army. Sí, que ese, ese sale desde el primer episodio, ese es su mejor amigo. Ok. Ellos, they're, they're like children, ¿cómo se llama esto? Que se criaron juntos. Amigos de chamaquitos. Ok. Y sabemos que hay un privateer que se llama Sturmond, que está buscándola también, y está ofreciendo 20 millones por la cabeza de ella. No, 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 el privateer no es malo. El pirata es privateer. No, yo no estoy diciendo que sea malo, yo estoy diciendo que el tipo les ofreció a ellos, a los Crow, 20 millones por la cabeza de ella y dijeron que no. Entonces, Cass, que es el, anda con un, con un, con un bastón, le dice al tipo, no, danos tanto y danos 30, 60 segundos o algo así para escaparlo. Lo que pasa es que. Yo te digo dónde la puedes conseguir. No, pero es que también él le explica que, nada, al final ella termina con el privateer. Sí, sí. En el segundo episodio. Ok. They get, they get to, and actually he becomes an ally. Ok. En contra de, de Kyrian, del, 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 del malo. Sí, sí, no. Créeme que está bien buena. Tenemos también a un tipo que se llama Pekka Rawlings, que es como el, el, el mobster local. Ese es el enemigo de los de Crows. Sí. Y él es de, el, el tipo se ha quedado con, con medio mundo en, en esta. Lo que pasa es que los muchachos, la ganga de los muchachos de Crows, ellos este, eran dueños de una, de un club. Sí. Y cuando ellos regresan después de haber ayudado a. A Lina. A Lina. Eh, se encuentran que este otro individuo de nombre Pekka. Eh. Le estumbó. Le estumbó el, 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 el club. Ah, ok. Oh, sí. Y tú sabes cómo resuelve el problema con el club. Watch episode two and find out. Bueno, tengo una idea porque este, Kaz logra conseguir a una chica de nombre Nina, que es un heart render. Sí. Y si usted se está preguntando qué es un heart render, es exactamente, render de, de romper. Es exactamente lo que dice la descripción de su, de su, de su nombre. Son mutantes. Es una persona, es una persona que utilizando magia, pues le barata el corazón a cualquiera. Ay, se murió de, ¿qué? Se cayó muerto de repente, ¿qué sería? Sí. Y si lo abren, pues van a ver que lo que tiene carne molida es lugar de corazón. ¿Qué te pareció, Jorge? Porque tú nunca habías visto Shadow and Bones. Quiero escucharte de ti que tú, porque yo me sé la historia, nosotros nos gusta porque viene de una, del mundo de las novelas, pero yo quiero escucharte a ti que tú nunca habías visto nada de Shadow and Bones. Bueno, bueno, a mí la serie es con muchas otras que se han visto también anteriormente. Como tú dijiste que tiene cosas de Game of Thrones. Sí. Y tiene cosas también de, para mí no fue como algo nuevo. Los poderes que tienen y eso. ¿Qué te pareció? No me llamó mucho la atención la serie. Es buena, tiene buenos efectos especiales. La calidad que tiene es buena. La protagonista, pues también que se senta en ella, la vida de ella. Y creo que también hay muchas chamas también que aparecen en la serie. Sí. Que a lo mejor ellas se juntan después. Sí. Pero para mí no fue como que algo que diga, wow, que algo nuevo, algo diferente, algo más. Ok. Pero en mi métrica como un 6, 7 para mí. Entretenido, más nada. Entretenido, exacto, más nada. Si no tiene más nada que ver, pues la puedes seguir viendo. Sí. Para mí, para mí. Claro. Para otras personas que les guste esa clase de... Por eso, de... No, y también tenemos que tomarle en cuenta, cuando tú haces una adaptación de un medio a otro, especialmente de... Porque Shadow and Bone son... Es una novela. Es una novela. Es una novela de 400, 600 páginas, algo así. Y aunque uno quiera, no, no puede en una adaptación poner exactamente todo lo que sale en el libro. Porque bendito, entonces... ¿De cuántas horas sale la película? Claro. Y eso es otra cosa, que los que leyeron en el libro son los que más se disfrutan en esa serie. Sí. Ya la persona que ya tiene conocimiento es como Harry Potter. Exacto. Los que leyeron Harry Potter, ya les va a gustar. Los que eran fans de Harry Potter, ya son... Ya viene... Esa serie ya viene con un building fanbase. Uno que viene nuevo, pues uno tiene que... Exacto. Darle el tiempo también a la serie para que entre en uno. Sí. Pero verla de repente no es lo mismo que verla desde el principio. Exacto. Sí, porque estás viendo el Season 2. Exacto. Está en el mismo... Te metiste en el medio. Te metiste en el medio. Oye, pero lo que tú tienes... Lo que tú dices es igual, es correcto, porque la semana pasada... que nosotros dimos review de Carnival Road, por esa misma línea es que se va. Igual que Shadow and Bones, igual que Witcher... Estos son estas cuestiones que son... Son novelas. ...magia, buscando un... Este... Haciendo una aventura. Que sea profecía. Por eso es como que más de lo mismo. Sí. Es cierto. Lo que tú dices, si tú no eres fan de la cuestión esta de fantasía, de Dungeons and Dragons, de buscar una misión... Y, pues, obviamente, pues, este... Tú vas a decir, pero ven acá, yo he visto esto antes. No. Es que lo que pasa es que el formato es bien parecido. Sí. El concepto es parecido. Correcto. Y la ejecución, por lo que tú dices, ah, pero lo he visto otra vez. Es cierto, es cierto. Pues mira, en eso te lo compro. Si tú no eres fan de la cuestión de fantasy YA, este... Pues este va a ser igualito que mucho. Pero si a ti te gustó Witcher, si a ti te gustó Game of Thrones, si a ti te gustó... Es más, de lo que estuvimos hablando ahorita de Spartacus también, que es world building. Es world building, es mythology. Y hay gente que se disfruta eso. Hay gente que... Por ejemplo, otra serie que yo vi el año pasado y me pasó lo mismo que tú estás diciendo, que cuando ves el Season 1, lo ves con unos ojos, pero cuando ves el Season 2 dices, coño, a la verdad que no era tan bueno como yo pensaba. Era una que se llamaba Winx Saga. Y era de que era una universidad... ¿Winx de... 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 Winx, que eran... Winx, Winx, con X. Ajá. Pero... It's about fairies. Ok. Donde está este colegio privado, estilo Harry Potter. Sí. Donde todos los... donde todos los fairies del mundo van y estudian allí. Y entonces tú tienes Fire Phoenix, I mean Fire Fairy, Wind Fairy... Los elementos. Los elementos. Agua, tierra, aire. Tienes la misma garata que siempre. Sí. Lo mismo que hicieron en Wednesday, Merlina, para aquellos que lo vieron en... en español. Por favor, cada vez que yo escuchaba eso, yo decía, pero ¿y qué? Eso es Merlina. Eso suena a... 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 a peanut butter and jelly. ¿Cómo que...? Le decían miércoles. Miércoles, van acá. Miércoles, van acá. Merlina era más lindo. Yo entiendo que... yo entiendo que nada más era en Puerto Rico que le decían miércoles. Porque toda Centroamérica y México es en Merlina. Y el nene, el hermano que es Puxley, era Pericles. Bueno, I don't even want to know about that. Por lo menos se fueron clásicos y viejos, pero bueno. Pero volviendo al... 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 al punto que Jorge puso ahorita. Estas... estas series tienen muchas cosas en común. Porque si tú coges, por ejemplo, esa que te estoy mencionando de Wings Saga. Sí. ¿Qué es lo que tiene en común? De que tiene un montón de muchachitos adolescentes estudiando en un... Teenage angst, magical powers. Boring... en a boarding a... Boarding school. Boarding school. Y tienes el amorado. Y tienes el sexy, sexy time. Y tienes un misterio que... Y tienes el yuca. Ya tú sabes, chiquita. Yucatine. Yucatine. Que salgan dos o tres nalguitas y dos o tres coquitos. Porque eso es lo único que Netflix te enseña. Oye, Netflix los otros días está saliendo últimamente para el de frontal. Que... pero no se pone en X. Se pone en X en C-17. Sí. Pero X y X no se pone. Bueno, pero en C-17 en realidad es X. Yeah, pero still... Es un... Es más suave. Es suavecito. Es hardcore. Es un softcore. Softcore. Es más softcore. Sí. Pero eso es lo que le gusta a los muchachos. Porque tú ves estos naves de 16, 17 años. Lo que le gustan esas jodiendas. Oye, ¿cómo es que se llama el show este que es de español? Que es de high school. Es Elite. ¿Alguno de ustedes ha visto esa serie que se llama Elite? No. Elite es... HBO. Eso es en Netflix, machaján. Elite es el show más sucio que yo he visto en Netflix. Yo no sé cómo Netflix pone eso. Papi, en el show hay tríos, hay grupales, hay amigas. En parte de la historia es un individuo que tiene un novio y una novia. Se juegan a las cambiaditas. Es un debacle sexual. ¿Y cuál era la serie de HBO que salía la novia de... Sephoria. De Spider-Man. Sí, es de Zendaya. Euforia. Euforia. No, no, no. Euforia es otra cosa. Euforia, si tú te crees que Elite es fuerte, Euforia es más fuerte todavía en cuestiones de caliente, pero caliente, caliente, caliente. Hay una chamaca que se llama Cindy Sweeney, que ha salido una mega estrella de la película, de la serie de Euforia. Ok. Es una rubita ella, de ojos claritos. Ajá. Dios mío, es una nena de 17, 18 años. Está más pegada ahora mismito en Insta. Ok. Y en todo el lado. ¿Por qué Zendaya? Zendaya salió de ahí, ¿no? Oye. No, pero Zendaya es una vieja ahora. By the way. Me refiero a ella. Vieron una foto que sale Zendaya con la chamaca que hace de Merlina. Hay una foto de que sale Zendaya cuando hizo la película de Greatest Show on Earth, que eso fue hace par de añitos con Wolverine. Este, pues Zendaya sale ahí. The Greatest Showman. The Greatest Showman. Sí. Pues entonces la actriz que hace de Merlina está sentada al lado de Zendaya y se saca una foto y la nena se ve que tiene como 10 o 12 años. Traen una foto ahora. De ellas dos. De ellas dos. Obviamente ahora la Zendaya es la vieja. Sí. Y a mí me estuvo bien curioso porque para mí Zendaya sigue siendo una chamaquita. Porque como yo soy un viejo. ¿Pero cuánto tiene ella? ¿18? ¿20? Zendaya. Sí. Zendaya tiene casi 30 años, negra. No joda, de verdad. Sí. Googleéalo. Cogíeme. ¿Cuántos años? Dile. Hey Siri. How old is Zendaya? Zendaya is 26 years old. 26 años. Pues casi pegando los 30 yo dije, ¿verdad? Pues entonces Zendaya ahora es la vieja. Y Jenna. Es la vieja. Y Jenna tiene 20. Eso es lo que yo te quería decir. Jenna tiene 20. Y la Jenna. 20. Que es la que hace de Wednesday. Tiene 20. Pues tú tienes una foto cuando ella tenía como 12. Que se ve bien nena. Y ahora que tiene 20, al lado de la vieja de 26, Zendaya es la elder. Eso es lo más cínico. She's the major now. Exacto. She's the major. Ay, eso. Porque la Jenna es una Gen Z. Sí. Pero esta Zendaya es Millennial. Ok. Y eso es lo que se está viendo ahora. Que ahora los Millennial son los que están los Millennial. Son los Trentones. Sí. Los Gen X's. Somos los Boomers. Somos los Cincuentones. Ah. Ok. Los Gen X's somos los que vamos a ser los viejitos los próximos 20 años. Y los que son antes de nosotros, que son los Boomers, esos son los que se están muriendo. Esos son los que son de 70 y 80 años. Ya llegó. They're dropping like flies. Tú me entiendes. Pues ahora nosotros vamos a ser los Elders. Volviendo a Shadow and Bone. Porque acuérdense mi gente, aquí somos con la tangente. No, no, cogimos. Por eso digo que la serie que se está viendo como Shadow and Bone son jóvenes. Son jóvenes. Y.A. Ese es el mercado. Es el demográfico que estamos buscando. Ese es el demográfico. Exactamente. Thumbs up, thumbs down del 1 al 10. ¿Qué tú quieres poner? No, este yo diría como un 8. 8 a 8 y medio. Ok. Y thumbs up definitivamente es muy buena. Este. Obviamente, véanla desde la primera temporada para que no se pierdan. Go back to season one, see playing. Yo, como yo, tú sabes que a mí me encanta leer. Yo voy a rebuscar porque yo estoy casi, estoy en un 97.9% segura que yo tengo esa novela en mi casa. Pero, ¿por qué leerla cuando puedes simplemente verla? Porque no es lo mismo. Vuelvo al punto que te hice ahorita. Cuando tú haces, cuando tú transfieres o traduces una historia de un medio, sea radio, sea novela, sea comic book, al film o a la televisión, hay cosas que tú puedes quitar, hay cosas que pones, hay cosas que transformas. Y cuando tú quieres saber, es como, tú me dijiste una vez que a ti no te molesta ver una película en alemán, en portugués, lo que sea, con subtítulos, porque tú quieres oírla o verla como el director. Como el director quiere que yo la vea. Pues, si yo leo la novela, yo veo o siento o experimento la intención del autor de cómo la escribió. All right, I got you. The flavor of it. I got you. Y entonces tú puedes decir, bueno, pues mira, como por ejemplo las películas de Harry Potter. Pues mira, las películas de Harry Potter son, en mi humilde opinión, unas adaptaciones bastante fieles al source material. Claro. Hay otras novelas, hay otras películas que tú las viste, pero ¿qué carajo? Ah, bien famosamente la que hizo Brass Pee de, que eran de zombies. World War C. World War C dicen que la novela a la película de Brass Pee es, lo único que tienen en común es que el título. Mira, te voy a dar un ejemplo. Tú recuerdas Hannibal Lecter, ¿verdad? Claro. Ok. Silence of the Lambs. Sí, en la última película que hicieron, que se llamaba Hannibal, que era con Anthony Hopkins y Julianne Moore haciendo el papel de Clary Starling. El final lo cambian totalmente. En la película, ella lo atrapa a él con una esposa y él se corta su mano para escapar. En el libro, ellos terminan juntos como pareja viviendo en Argentina, con los millones que él le tumbó a todos los clientes que él tenía. Porque él era un psiquiatra, pero no era un psiquiatra de pelagato, era un psiquiatra de gente con chato. Sí. Y ellos terminan como pareja. Yeah, that's icky. They fall in love. Por eso es que, por eso es que lo cambiaron, porque how could you have an FBI agent fall in love with that murderer? Otro ejemplo más. De las películas de Da Vinci Code, la última que fue Inferno, que es con Tom Hanks. Ah, y sale este Obi-Wan. Sí. En Inferno, en la película, ellos llegan a donde está el supuesto virus este que va a matar al medio mundo y logran evitar que el virus sea liberado. En la película, cuando ellos llegan, que es una especie de, es un restaurante que está en unas cuevas subterráneas con cavernas y con un río subterráneo, bien, bien, bien nice. Ellos llegan y encuentran el contenedor y el contenedor está abierto y hay una notita que dice que el contenedor abrió hacía una semana y el libro, perdón, el virus no era para matar gente. El virus era para esterilizar, esterilizar a los que estaban allí, para que no se siguiera la gente reproduciendo, porque el planeta ya no aguanta con tantos billones de personas. Un ejemplo de libros y películas es Stephen King. Sí. Ahí tú puedes ver lo que escribió en el libro, la versión en la película, pero son bastante fieles a lo que él escribe y por eso algunas películas son buenas, pero si cambia demasiado lo que ya uno conoce, a una versión, a adaptación diferente no va a gustar. No pega, no pega. Como Last of Us. The Last of Us, sí. Es un ejemplo. Fíjate, The Last of Us, y eso lo podemos discutir cuando ustedes vean, I don't want to spoil it with everybody, porque vi el season finale del episodio uno, digo del season uno de The Last of Us. Y pues básicamente lo que me han dicho las personas que han jugado el juego, que es una de las series de televisión más fieles, casi panel por panel. Shot by shot. Shot by shot, frame by frame, las mismas frases, las mismas palabras que se veían en los cutscenes del juego son prácticamente las mismas que filmaron en live action. Y el final, donde hay una acción bien gráfica, I don't want to spoil it, so a mí en lo personal me lo encontré bien anticlimático. El final, sí, I expected it, pero lo que pasó fue como que tan, really? So that's it? Entonces, lo que pasa es que ese es el primer juego, la adaptación es del primer juego, que era el segundo juego a adaptarlo. Sí, esa es mi esperanza. La historia sigue. Esa es mi esperanza, porque supuestamente en el, en el, por lo menos lo que me han dicho, es que en el season 2 que viene The Last of Us, que by the way mi gente, si eso llega para el 2025 en HBO, para el 2025. ¿Es que cuando decían Game of Thrones que se tardaban dos años en cada temporada? No, pero aquí lo quieren hacer porque quieren que hacer la actriz, la actriz que hace de Ellie. Que hizo Bella Ramsey en Game of Thrones. Exacto, la de Ellie, en el segundo juego ella es más mayor, en el primer juego ella tiene como 15, 16 años, en el segundo juego ya ella tiene 20 y pico, ya es como que más adulta, ¿verdad? Sí, más adulta, no me acuerdo de la edad, pero sí. Pero entonces, estos días, yo escuché, no, que quieren usar la misma actriz, no van a poner una actriz diferente más bien, por lo tanto, le van a dar brequecito a esta nena que se vea más, que se vea más grandecita y que no se vea tan chamaquita. Por eso fue que yo voy a esperar al season 2, pero si se acaba el show ahora, yo dije como que, ¿verdad? Pero conclusión, siempre el libro es mejor, si tienes la imaginación cuando lees el libro, es mucho mejor que la película. Claro, el material de la fuente siempre sería mejor que la definición del material. Sí. Eso es verdad. Bien, siguiente, Luther. Luther, esto fue un TV movie. En Netflix sale el actor muy conocido, Edric Alba. Esto es una película que hizo Netflix de dos horitas, basado en una serie muy conocida en Inglaterra del BBC, que tenía ese mismo nombre, Luther. Eran cinco temporadas, que en donde la temporada número 5, el season final y de la temporada número 5, tú ves a Luther, que lo cogieron de todas las malas mañas que él había hecho durante toda la serie. Se le vinieron a caer encima en la quinta temporada. Esto es básicamente, para darle un resumencito bien pequeño, Luther es un detective, un chief inspector, un DI, no un DCI, él es un detective chief inspector, DCI, Luther, DCI, porque allá son los diferentes rangos. Él es DCI, Luther, y DCI, Luther, él es el jefe de un escuadrón que a él le daban los crímenes más malos, los asesinatos más difíciles. Ese era el macaracachimbo de Scott Langley. Ok. Eso fue en el season 1. Ahí es que entonces, en el season 1, es esta actriz que después sale en un montón de shows, porque, by the way, Luther está desde el 2010. Desde el 2010, y tú ves la diferencia, porque ves a Edric Alba, que empieza con el pelo bien negrito, bien negrito, y ahora en la película ya está tocanoso. Digo, sigue estando Edric Alba sólido, porque Edric Alba es Edric Alba, es el nene de las nenas, ya tú sabes, a todas aquellas que cada vez que... Que lo ven y dice, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Exacto. Que todo el mundo enamorado de ese prieto grande, gordo y abusador, y tú sabes, las mujeres respiran duro. Por lo menos, ¿verdad? A lo que le guste eso. Y entonces, en esta rendición, lo hicieron más corto todavía, y by the way, el Luther en el season 1, 2 y 3 son de casi 10 episodios cada season, en el season 4 fueron 8, en el season 5 nada más fueron 4 episodios, y ahora lo que están haciendo es un TV movie. Y pues trataron de coger un season y aplastarlo en dos horas. Embotellarlo en una película. Y no funcionó. No. No funcionó. Se vio la... Desafortunadamente, en mi opinión, me da mucha pena ver Edric Alba, Edric Alba es tremendo actor, pero aquí en esta película, he was phoning it in. Pero no puedes convertir la chica en chica en chica en salada, dude. No, it's not about that, porque si ellos subiesen, yo pensaba que... El libreto estaba flojón. El libreto estaba flojón. No, no es tan solo que... porque el concepto, coño, si tú tienes el malo, ¿quién era este...? Andy Serkis. Andy Serkis, este... I'm precious. ¿Cómo se llama él? Gollum. Gollum. El hombre es también que hizo del monito de Planet of the Apes. Y este, él fue el malo de... Caesar, Caesar, de Planet of the Apes. Y él fue el villano de la de Black Panther. Ah, el... el que... ¿Cómo que se llamaba ese personaje? Muy bueno, que al final vino Killmonger y lo mata. Y lo mata, sí. Smoke, como un humo. Smoke. Exacto. Que, by the way, después se descubre que él es un clon de Palpatine. Anyway. Es otro bochinche parte, espérate. ¿Qué sucede? Este individuo, el personaje que hace Serkis. 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 Es un multimillonario que se ha dedicado toda su vida a industrializar el dolor. Ok. Él ha profesionalizado el... Todo lo malo que tú te puedes imaginar. Si él... Si él... Él le tenía... Él le tenía unos websites a los pedófilos. Él le tenía unos websites a la gente. O sea, él... Estos individuos, los psicópatas que disfrutan ver a la gente... El dolor y la... Ver a la gente quemarse, ser torturada, quitarte las uñas. Bien so. Real nice guy. Exacto. Pues él es un tipo que se hizo millonario enabling those type of persons. Ok. ¿Entendiste? Sí. Por lo tanto, el Luthor, lo primero que hace, que el malo hace, es que él coge todas aquellas cosas malas que Luthor hizo para poder agajar los diferentes villanos en las cinco temporadas. Ajá. Porque Luthor era... O sea, él era como... Luthor era como... Hasta cierto punto como Dirty Harry. I will bend the rules until they break, but I will get the bad guy. Exactamente. Exactamente. Él es un Dirty Harry británico. Eso es todo. Just with tea. Eso es todo. Él es un Dirty Harry sin la Magnum 44. Porque en Inglaterra los detectives y los guardias andan sin... Jamás yo he entendido eso. Dios mío, mira que yo he visto shows de televisión de policías de Inglaterra. Porque es un mindset diferente. No, pero es que el problema es que cada vez que pasa un show, tú ves al detective del show, o ves a la guardia del show, entrando en un sitio, que la madre mía, lo menos que yo entraría sería con un bate. Y ellos andan con mano pelada. Ah, no, ni con el asco. Con mano pelada. Ya lo ni siquiera. Entonces tú dices, ¿cómo tú vas a investigar que esa es la casa donde a lo mejor está el asesino, que ha matado como a 20? Y tú vas con mano pelada. Ni siquiera. ¿Y qué es lo que pasa en las 800 veces? Te viene el malo de la película y le mete un saltensazo al guardia, y como el guardia no tiene nada para defenderse, pues pum, a los puñitos. Porque no hay más nada. Ahora, Luther, Luther, hay una escena, la escena del Prison Break estuvo buena. Ajá. Por lo menos hay que admitir que en las escenas, por eso es que te estoy diciendo, esta película debió haber sido una miniserie, por lo menos de cuatro episodios, para poder flesh out el script, que es lo que tú me estás diciendo. El script no estaba malo, Annie. Es que el script, cuando tú lo comprimes, a hacer solamente las cosas más importantes, you feel empty. Ahora, ¿qué piensas de Luther? Pues Luther, mi primera impresión fue, mira, este tipo es como un Derry Harry, como te dije, ¿verdad? Rompe la, dobla la regla hasta que se rompan. Right, right. Y entonces, me sorprendió este hombre, Andy Serkis, como un serial killer. Digo, pero él es un serial killer si un asesino en serie tuviera unos recursos económicos ilimitados. Y contrata a gente a diestra y siniestra para hacer, porque tiene, todo lo que él tiene, hay una escena que él está en, creo que es Piccadilly Circus, o Piccadilly Circus, me corrigen lo que saben, donde el tipo está a punto de que lo van a coger y Luther está ahí, pero el tipo coge a una persona de rehén y mira hacia arriba y ve, y hay como seis o siete personas que no tienen más remedio que tirarse, que zumbarse de los edificios y matarse, y el arroz con bicicleta que se forma, el caos que se forma. Cuando lo cogen a mitad. No, todas esas son personas que los chantajeaban. Sí, a Black Miller. Eso es lo que él hacía, con todas esas personas las chantajeaba, porque te buscaba tus secretos más oscuros que tú tenías en el internet. Y te sacaba los trapitos al sol, como decimos los únicos. Y te decía, si tú no quieres que toda su familia te entere que a ti te gustan los nenes chiquitos, tú te vas a tener que tirar de este... De hecho, uno de los, ¿verdad? Spoiler alert, si no lo ha visto, uno de los... Él tiene un MOU dentro del departamento de policía, y es una persona que le está chantajeando. Ah, pues tú me vas a dar... Ahora... Fíjate, pero no especifican qué fue lo que él hizo. No. Pero fíjate, el joven, Archie, que le dicen Archie, cuando él ve un vídeo que el tipo pone, ah, que en tal día, tal hora, entre en este website y vamos a matar gente, y ustedes dicen, ¿cómo vamos a matar? Que él ve todo eso, él le dice a la muchacha, un momentito, vengo ahora, y sale cogiendo como embalado, y va a vomitar al baño, porque él se está dando cuenta, Dios mío, ¿qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? Bueno, mira el final que él hace. La decisión que él temo. Él prefiere matarse, antes que lo cojan preso. La película, yo te estoy diciendo, si hubiesen echado un par de pesitos, y yo no creo que fueran tanto el dinero, yo creo que tiene que ver... No, tampoco. El pollo no fue, el pollo no fue. No, es el tiempo que Edric Alba tenía para poder hacer la película. A lo mejor él decía, mira, yo lo que te puedo dar son tres semanas, porque yo tengo demasiado de compromiso, obviamente tú no puedes hacer una miniserie en tres semanas. Bueno, si ese hombre no está en su casa echándose fresco, él tiene 40 mil proyectos pendientes. No, 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 él tiene 40 proyectos. Él ahora empieza una serie nueva, ahora, que yo la vi que viene para Apple TV, que en Apple TV es que están yéndose a medio mundo. Mira, ahora que tú dices Apple TV, vi un corto, vi el tráiler, no me acuerdo si te lo envié, que se llama Tetris. Sí, es una película. Sí. Eso empieza la semana que viene. Ah, empieza, ok. Sí. Y la vi y me estuvo, yo dije, esto, este. No, no, es la misma, en la misma línea que la película que va a salir, este, Ben Affleck, de lo de los Air Jordans. Sí. Es una. La historia detrás de la historia. La historia detrás de la historia. No es un documental, es como una dramatización. Se le llaman docudramas. 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 Es la historia de este individuo que fue a Rusia una vez, jugó Tetris por primera vez en un casino. Se juqueó. Se juqueó. Oye, Tetris, Tetris es Tetris. Aquellos que somos Gen Xs, que nacimos en los 70s, sabemos que nuestro primer Game Boy, que fue en los early 90s, late 80s. Y los que no teníamos el billete por un Game Boy, se los pasábamos joseando al, mira, pero estaba un gatito, chico, mano. Exacto, que era amarillo con prieto. Sí. Terminaba gripe de tanta paleta que le daban, pero esos son otros 20. Exacto. Entonces, básicamente, esa película creo que empieza en abril 12, abril 14, por ahí. Fíjate, de Luthor, volviendo, ¿verdad? Vamos a terminar con Luthor. Jorge, thumbs up, thumbs down. Tú que nunca habías visto una serie de Luthor, nunca sabías nada del personaje de él. ¿Qué es lo que quiere el negro? Ajá, bueno. La película, para mí, estuvo bastante buena, estuvo bastante entretenida. Me gustó el personaje de Serkin, de Malo. Él siempre hace los personajes que él hace. Se la come. Se la come. Sí, el tipo, si hay que decirle que sí. Luthor, como detective, tiene, parece que tiene sus demonios, como dice uno, tiene sus cosas encima. Por eso es que los mismos de la policía, con él, le dan de codo, exacto. Exacto. Esa es la parte de que tú estás viendo una película que no viste en los primeros seasons. Por eso es que yo estoy, ajá. Sí, lo que yo vi fue el recap de los seasons. Exacto. Y lo que noté es que él también tuvo una relación con una muchacha que era una... Que era una... ¡Aleesh! Exacto. Esa mujer que era un palo y después... Era una asesina. Sí, era una asesina. Él se juntaba con... Sí, ella era, ella es la mala del primer season. Y que él aparentemente lo utilizaba, no hacía las cosas muy rectamente. No. No. Se desviaba y tapaba cosas y iba a hablar. Por eso es que cae preso en lo último del season 5. Porque él cortaba, él era... ¿Quién justifies the means? El final justifica a los medios. El fin justifica a los medios. Bueno, lo que le pasó a él también es que en la serie, ¿verdad? Le mataron a la esposa. También uno de sus muchos asesinos. Creo que uno de los compañeros de él también lo matan. Le matan como a cinco guardias de su... Ah, ese es el chiste que nadie quería ser compañero de su... Nadie. Mismo guardia también se hace malo, también asesino. Creo que es el que mata a la... Sí, ese es en el season 4. Exacto. Y todo eso que hay ahora que Serkis sabe que él es un... He's dirty. Exacto. Él es un policía sucio, un policía corrupto. Y además de que siga asesinos también en serie. ¿Pero corrupto de que cogió dinero? Espérate. ¿Cómo? Como Serkis sabe que él sigue asesinos que son en serie. Y por eso se interesa con él. Pues eso es la razón por la cual él dice a este individuo... He's a threat. Él le tocó... Porque lo que pasa es que si ustedes se acuerdan, en la película empieza con que a un chamaquito lo secuestran. Lo secuestran. Sí. ¿Verdad? Sí. Que Serkis había mandado a aquel infeliz a buscar al otro que estaba tirado en el piso. ¿Verdad que sí? Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que te dice a ti? Que Serkis, que el personaje de Serkis dice, este va a ser el guardia que me va a coger. Porque todos los otros guardias tienen... They follow the rules. Luther doesn't follow the rules. So he knows que la única manera de he's gonna get caught es que si un policía doesn't follow the rules. No sigue la... Porque Serkis es un individuo brillante en el show. Sí. Y es un individuo que tiene mucha influencia. Porque él es un media, dueño de un imperio de... ¿Un tech guy? ¿Se es un tech guy? Sí. En el show, they call him a technology trader. Un trader. Como si fuera un presidente de una agencia de publicidad o algo por el estilo. Es un media mogul. Sí, ok. Y eso es lo que él tiene. Tiene un montón de negocios. Pues tengo una pregunta. Pues tengo una duda, más bien. Tú dices that Luther is a dirty cop. Pero tú te refieres a que es dirty en el sentido de que él ha aceptado dinero para mirar para el otro lado. O es dirty en el sentido de que... Aceptado ha permitido que unos en el varios seasons permitió que, even though there were bad guys, que bad guys fueran limpiados por el fin de deberle un favor a un bichote para que ese bichote le diera la información que él necesitaba para coger uno de los asesinos que él estaba trabajando. O sea, que en el caso de Luther, que es un hombre muy inteligente, pero en realidad lo de él es que el fin justifica a los medios. En todo momento. No importa. So that's what you mean by dirty. Nothing. Exacto. Oye, pero es que no tiene escrúpulos. Sí. Y en la serie se justifica cada acción. Sí. Es como estilo 24, estilo Jack Bauer. Sí. Donde él justificaba todo lo que él tenía que hacer. Si él tenía que torturar a su compañero de 80 años de su pana de trabajo de MCU. Y lo tenía que torturar porque él pensaba que tuvieses una pizca de información para que te ayudaba a resolucionar el problema. He'll do what he has to do. Tú lo dijiste ahorita. Un Dirty Harry. Un Dirty Harry. Un peor. ¿Cómo es que se llamaba el de Bronson? Paul Kersey. Paul Kersey era el personaje de Charles Bronson en Death Wish. En los de Death Wish. Un tipo estilo como Death Wish. Él limpiaba a todo el mundo. I'm going to kill you. I don't give up. Exacto. Pero aquí no matan tanto porque es lo que hace esto. ¿Verdad? He gets the bad guy. Entonces por eso es que tú necesitas el personaje del que era su sargento. ¿Qué es el señor? El blanquito. Él sale en todos los shows. Ok. Él era el jefe de él en todo momento. Ok. Él es el capitán del escuadrón especial. Ok. Porque como él era un DCI, the captain era el doncito. Es su superior. Es su superior. Y él, él es el que le permitía a Luther. By the way, he was an enabler. Sí, porque él le permitía. Porque le tapó los baches entonces. No, le tapó un fracatán de bache. Porque él entendía que al final los resultados de John eran honorables. Pero ya en el season 5, él empieza disposing bodies even though he's supposed to llamar. Porque en una escena del season 5 hay un cuerpo y lo que él hace es que esconde ese cuerpo para que las personas no se enteren para poder hacerle una trata, una treta al malo de ese season. ¿Me entiendes? Entonces, he jumps a lot of bad things. Y ahí fue que lo pincharon. He did one too many cut corners. He cuts a lot of corners. Ok. Ya que tú has visto, ¿verdad? Obviamente tuviste las primeras 5. Sí, yo me he visto todo lo que sale Luther. Nosotros podemos, si yo, por ejemplo, empezar a verla ahora. Yo puedo ver esa progresión de esta idea de que no, I have to get the bad guy no matter what. Y se ve hasta que llega ese punto de que voy a matar gente o voy a mirar para el lado y que los maten otros. Sí. Lo ves claritito. Uno episodio detrás del otro. Y tú le ves en la cara el peso, el weight que él utiliza. Al final tú lo ves que él está siempre, el personaje de él, tiene como una especie de uniforme. Sí. Por eso es que en una escena, tú lo viste, que parecía Batman en un techo con un yaque. Sí, tenía el overcoat. El overcoat. Pues ese es el yaque. El strange coat. Estilito cuando Sherlock Holmes se pone la goja doble. El deerstarker, yeah. La goja doble. Pues ese yaque es el yaque de Luther. Ah, y con la combatita roja. Ok. Ese es como que el cha-chan. Como el uniforme de él. El uniforme que él viene para caerle encima a todo el mundo. Ok. Ya, 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 ya. Eso es lo que sucede. Y especialmente el personaje de Alice en el season 1, el season 2 es espectacular. Ok. O sea, Luther sin Alice, it's boring. That's why el season 4, el season 5 y la película no es lo mismo que el season 1, 2 y 3. Pero ¿quién era Alice? Alice es una mujer que era, una psicópata. Ok. Mata como a, como a 100. Pero. He knows how to pick him. Pero. He falls in love with her. I don't remember why. Something happens que. Bueno, ¿tú oído que eso de que dicen que el amor te vuelve bruto? Pues ahí está la, la prueba. Oh, it's hilarious, hilarious. So I give a Luther a 6. Ok. Un 6 de 10. Thumbs up, thumbs down. Sí, ya, thumbs up. Porque obviamente ves el final. Ya, este. Yo no creo que después de esto salga más nada de Luther. Pero yo creo, o sea. En verdad que está bastante trillado. El final, para mí, lo encontré medio, medio. Pero al final, él recibe una visita. Ah, sí. ¿Verdad? Que de una oferta, de MI6. Una oferta, exacto. ¿De MI6? ¿De quién? De MI6. ¿Y esa gente está relacionada con quién? Con espionaje. Bond. My name is James Bond. Y James Bond. No sé. Ah, 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 ah. No están explotando para ser cero. ¿Tú quieres decirme que en Inglaterra están cero? No sé. Eso, de imaginación mía. Cross, para el próximo James Bond. No, el próximo James Bond ya está cuadrado. El próximo James Bond, by the way, estaba entre el mucho. Claro, Gagerton, el que hizo este Rocketman. El que hizo, exacto. El que sale en la, no tan solo Rocketman, esta otra serie que era de espías también. El Kingsman. De los Kingsman. Sí. El que hacía de los Taylors. Sí. Exacto. Está ese chamaquito. Está el otro, está siempre que se ha hablado de él, este, ¿cómo se llama? El que hizo de Venom. Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy, que también están pensando. By the way, tenemos que hacer un show que sea nada más de James Bond para, este, hablar de ese legado. Si tú supieras que yo te voy a decir algo a ti. Ajá. Y a lo mejor pierdo un poquito de audiencia. A mí James Bond nunca me lo ha parado tanto. ¿No te ha gustado el personaje? Le he visto. Y Daniel Craig, para mí Daniel Craig es más que, es mi James Bond. Ok. Please brush that. Ese es el mío. Is that yours? ¿En serio? Ese es el mío. Ese es el James Bond que tú te consideras que es el tuyo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es? Es que, por la primera película, la que salía este. Bueno, para mi época. Sí, porque él salió en los 90s. Sí, porque él salió en la época de antes, que estaba este, Roger Moore, estaba este... Esos son palos. Que son los originales. Ese es el James Bond, ese es el James Bond de los Pais Míos. Exacto. Porque él era de los 70s. Pues, Pierce, después vino, ¿cómo se llama el que viene, el que está ahora? Daniel Craig. Daniel Craig. No, él no murió. Sí, él murió. También en la última película, el personaje de James Bond. Exacto. El personaje ese. Bueno, para... By the way, en la novela, ¿eso es cierto? Pues, fíjate, nunca he podido conseguir una novela de Ian Fleming. Porque supuestamente las novelas cogían un tema en particular, especialmente el malo que sale, en las de Daniel Craig, eran unos villanos que tenían un nombre. Pero usted era Spectre, que era la organización. La organización. La organización mala. Era como Hydra en Marvel. Como Hydra. Pero en aquel tiempo, Brosnan era el papichuro, como dicen. Sí, Pierce Brosnan. Llegar el Chechen. Sí, Pierce Brosnan hace ¿cuántas películas? Creo que son tres o cuatro, ¿verdad? Él hizo GoldenEye, que fue la que firmaron aquí, que la firmaron, parte de la firmaron en el telescopio de Recibo. Sí. Hizo Die Another Day. Pero no puedo recordarme la tercera. Yo, 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 y antes de él, ¿cuál fue el, antes de Pierce Brosnan, cuál fue Jim Moore? Bueno, estuvo Roger Moore. Primero es este, Sean Connery. Sean Connery es el primero. Después está el, George Lassenby. Antes de Sean Connery hubo uno primero. No. No, no. No había alguien más que también salió. Sean Connery es el primero con Doctor No, en el 67. Y viene un, un, uno que se llama Her Majesty's Secret Service. Que era George Lassenby. Él hace una sola película. Ah, ok. Que en la película. Y después fue a Roger Moore. Y después vuelve Sean Connery. Vuelve a Sean Connery. Ajá. Y porque ese tipo hizo una sola película, que es la que se casa. Que Jane Bond se casa en esa película. Y después viene Roger Moore, después de Roger Moore. Después de Sean Connery está Roger Moore. Y después de Roger Moore está este hombre. El que sale en Flash Gordon. Timothy Dalton. Timothy Dalton. Ese es. A mi madre. Timothy Dalton. Y de ahí brincan a Pierce. A Pierce. Y después a... A Daniel Craig. Timothy Dalton es el Jane Bond de los 80. Sí. Y Pierce es de los, es de los 90. Timothy Dalton no me gustó porque tiene la cara... ¿Tiene la cara todavía? Sí. No me, no, no, no daba como que él. Él ahora... Él era como que más cómico. Timo, si tú supieras que ahora hace de malo en la peli... En el show de 1900... Ay Dios mío. 1999, el de Netflix o... No, el del 23. Sí. El show en Paramount, 1923, que es del grupo de Yellowstone. Y acuérdate que salió también en... Él sale en Doom Patrol. También, él sale de Doom Patrol. Como el profesor. Como el profesor Doom. Y salió en Penny Dreadful. Penny Dreadful también sale. Pero en... De malo ahora está en 1923, que hace de malo contra él. Pero es de malo, pero malo, pero es malo de vaquero. Tú sabes que estos malos de vaquero matan a la mamá, al hijo, a la hija... Y queman el... Y queman el rancho. Y queman la película 007. Me gustaría que hubiera sido Edith Elba, ¿verdad? Bueno, siempre se ha hablado y él le han contestado. Tú sabes que él ha dicho... Tú sabes que lo que él contesta cuando él le han preguntado. Y él dijo una vez, y estoy parafraseando. Edith Elba dijo... A mí siempre, todos los comentaristas vienen y me preguntan, ¿qué opino? Yo personalmente opino que ya sí hace rato, este... Hace tiempo debió haber habido un James Bond de color. Non-white. Él lo menciona, non-white. Could have been black, Asian, whatever. Non-white James Bond hace rato. Porque el personaje pasa por encima de las líneas raciales. Y yo entiendo que eso es correcto. En lo personal, él dice... It would be nice, but it's not something that I'm seeking. I'm too busy to doing my stuff. Y estoy en mi compañía de producción. Porque acuérdate que ya Edith Elba está en el mismo nivel que los Braspey de la vida. Que los Tom Cruise de la vida. Que los Tom Hanks de la vida. Que tienen su compañía de producción. Que ellos son parte de cada película que él hace. Tú sabes, ya no es un simple actor. No, no. Él no va a hacer su trabajo. No, no. Tú tienes que... Cuando tú contratas a Edith Elba, contratas a su compañía de producción. Y más vale que él guisa en diferentes esquinas. All right. Next one en los reviews. El episodio número cuatro, ¿verdad? Del tres de Mandalorian. Llamado The Convert. El Convert. En este episodio de Mandalorian The Convert. ¿Por qué quisimos darle un review y darle un acknowledgement? Porque en este episodio he notado algo que Stowers sabe hacer muy bien. Y es el paso de batón. Ya ellos están viendo que el Mandalorian o el personaje de Dash. Din Djarin. Din Djarin. Tiene fecha límite. Porque tú no puedes trabajar mucho con este... Porque el story arc de él ya prácticamente ha concluido. El story arc de él está un poquito ya... Está hecho un pic. Exacto. Por lo tanto, tienen que... ¿Qué tú puedes hacer con un show como ese para que siga continuando? Pues vamos a utilizar personajes que empezaron desde... Y que, by the way, de ahí es que viene la próxima serie que es Ahsoka. Trajeron a este personaje que se llama Bo-Katan. Bo-Katan... Protagonizado por la actriz Katie Sackhoff. Katie Sackhoff la conocimos inicialmente como Starbucks. En la versión de Battlestar Galactica. La versión que empezó en el 2003. Que en el 2003 al 2010 por ahí estuvo haciéndolo. Ya pues... She become an icon en el mundo de los geeks. Y Bo-Katan era un personaje que salía en Clone Wars. Empezó desde que era amiga de Ahsoka. Y que las dos más o menos crecieron juntas. Cuando Bo-Katan salía en Clone Wars era un adolescente. Al igual que Ahsoka. Ahsoka, el personaje de Ahsoka, era una adolescente. 13, 14 year old girl. Tú sabes. Y Bo-Katan era una princesa del planeta Mandalore. Y ella era una de las herederas al trono. Y lo que sucede en el planeta Mandalore. Lo que hace el imperio. Que lo explota en 80 mil cantos. Ellos... El imperio prácticamente envenena el planeta completo. Porque fueron los únicos... La única raza que le dio... Candela. Que le dio candela al imperio. Básicamente, Bo-Katan ha sido un palo en esta versión de su personaje. Por varias cosas. Número uno, Katie Sackhoff la llevó el personaje a otro nivel. En la manera en que ella está actuando. En su physicality. Y pues básicamente, pues... Los geeks... Que idolatrizan a esa mujer. Que no se necesita mucho. Para que... Besan el suelo que ella camina. Exactamente. Pues... Eh... Yo... Sin duda alguna, después del episodio. Yo vi fácilmente más de 30 TikToks creados por content creators. 30 TikToks. 30 diferentes. Mira, Twitter se fue termonuclear. Ajá. Cuéntame. Y Twitter eso era... ¿Cómo es que dicen los muchachos ahora? Thirst. Ajá. Exactamente. Los thirds. Thirst tweet, pero este es a montón por chavos. Es que está que estilla. Es que está que estilla. Esa mujer está que estilla. Eh... Y esto... Esto es totalmente neutral. Como decía don El Ulterio. Ajá. Yo... O sea, es como decir que este... Que... Que... Que el cielo es azul. ¿Tú me entiendes? Es que es una mujer... Eh... Y entonces... Ella se puso bien dura. Y el uniforme le queda cabrón. ¿Tú sabes? Le queda pintado. Se le ve ese bodoncodonco. Que eso Dios la bendiga. Y... Y... Y para... Y a ustedes no se les olvide... Que el target audience de Mandalorian... Es 12 year olds. Sí. Ok. Y... Y créeme... I have a 13 year old at home... Que me ha enseñado como 28... 28... Oh my God. Me decía Sebastián... That Boca Town is so hot. She's so thick. Así que... Ese muchacho... O sea... Ya tú sabes que... Ese muchacho... Yo no sé cuántas veces ha visto el show de Mandalorian... Quizás para otras razones. Estoy prediciendo muchos dolores de cabeza en tu... No muchacha... Y que sí que... Este... Este... This girl is gonna be a star... It's gonna blow up... Y efectivamente... Se explotó... Blew up... Bueno... A tal nivel... De que ella está hasta harta... Ella ya no hace ni el bailecito... No... Porque... Ya lo gasearon... Lo gasearon... Lo gasearon peor que la macarena... Es más... Hay un... Hay un video en Twitter... Lo que pasa que no me acuerdo con el Twitter que lo puso... Que es como si... De animación... Un dance-off entre Wednesday y Megan... Del Android... Ah... Ok... So... Espera... Pues... Si estamos ahí... Pues... Yo te diría que... Yo te diría que... El convert... Del... Del... Para mí... Yo pensaba que era una... Que era una cosa y resultó ser otra... Uh-huh... Hay un refrán mal... Viejísimo que dice... Moro viejo mal cristiano... Y eso me vino a la mente cuando yo vi el personaje este del... Del científico este... Pershing... Que era... Genetics... Genetics y... Hay verdad... A mí se me olvidó que la mitad del show era... La coja de pendejo que le dieron al de los espejuelitos que salía en el Season 1 de Mandalorian... Mire señores... Eso es lo que los borricos le decimos... Un rancho... Oh sí... Siempre le hicieron un rancho... Pero hasta... Hasta... ¿Qué tú piensas de la muchacha? De la machuita... De la que... De la que era la amiguita de él... Que después salió a ser una encubierta... Aquí... Un espía... Aquí... Aquí la pregunta es... Pero un espía para la de República... O un espía para el First Order... Para el Imperio... Para el Imperio... Acuérdate que ellos quieren... Quieren clonar... Para mí... Para mí... Ella fue... Ella es un doble agente... Ella... Supuestamente... Esto me lleva... Y me voy a ir un poquito... Tal vez por la tarjeta de gente... Después de la Segunda Guerra Mundial... Eh... Los aliados capturan... Algunos... Eh... Eh... Científicos nazis... Y se los llevan... Algunos van a Estados Unidos... Von Braun... Que trabajó en el programa espacial... Otros se van a... En el programa de Mercurio... Sí... Otros se llevan... Se van a otras partes de Europa... Pero bajo el control de los aliados... Porque ellos querían... Si no es por los nazis... Nosotros no llegamos a la luna... Oh... Definitivamente... Nadie tiene duda... Porque el motor que utilizó... El Mercury Program... Sí... Que el famoso motor grandote... De los cohetes... Sí... Es 100%... Alemán... Pues esta... Esa fue la sensación que yo tuve... Cuando vi esta parte del programa... Porque yo pensé... Mira... Esta gente eran... Originalmente del Imperio... ¿No? Y ahora están... Supuestamente trabajando... Para la Nueva República... La Nueva República... Y ellos eran... Diz que... Eran... Converted... Este... Que habían rehabilitado... Por eso... Por eso... Tu se la... Esta... Este refrán viejísimo... Que dice... Moro viejo... Mal cristiano... En la época medieval... Cuando la famosa reconquista de Europa... Y eso... Este... Tomaban los moros... O sea... Los musulmanes en esa época... Los otomanos... Y los transformaban... O los convertían al cristianismo... Coño... Pero había esa... Esa sensación de que si tú llevas mucho tiempo... No había una referencia que no fuera 500 años... Sí... Pero es que... Es que pega... Porque es una conversión... Y entonces... Esta chica... A mí me da la sensación de que ella es un doble agente... Y ya... Probablemente... Ella está con la república... Quote on quote... Converting people... Converting people... Pero ella lo que está haciendo es eliminando recursos... Que la nueva república puede utilizar... Claro... En otras palabras... Pues mira... Ah... Si no que estamos decomisando esto... Decomisando lo que yo... Pero mira... Este tiene... Este tiene tecnología sobre... Genética... Sobre clonación... Vamos a freírle el cerebro... Y es lo que ella hace al final del episodio... Al final... Al final... Lo coge... Lo fría como huevo... He's dead... He's bringing it... Que ellos estaban buscando a Grogu... Y era para... Para crearle este... Un clon del emperador... Sí... Porque si tú ves... El... Star Wars... Cuando ella pelea... Eh... El clon... De ella... Es el... Daisy... Este... La nueva de Star Wars... ¿Cómo se llama ella en la película? Ah... Este... La... Tú dices de la nueva secuela... La nueva secuela... Del episodio 7, 8 y 9... Exacto... Que sale Kylo Ren... Kylo Ren... ¿Cómo es que se llama la buena? La buena... The Rise of Skywalker... Este... Rey... Rey... A pesar de que Rey tiene unos poderes también... De la fuerza... De la fuerza... De curación... Y quien también tiene poder de curación en la serie de Mandalorian... Yora... Grogu... Grogu... O sea... Que ahí tú ves... ¿De dónde salió el... Porque en la coronación... El... Oye... Llegó a eso... Nunca hablan de los papás de Rey... Porque eso tenía que ser un hijo directamente de Palpatine... Porque ella es nieta de Palpatine... Sí... Porque ella es hija... ¿Nieta o nieta de un clon? Es hija de un clon de Palpatine... Ok... Exacto... Que el clon de Palpatine es bueno... El Palpatine es bueno... Se... Exacto... Se... Se fue... Pero tiene muchos de los poderes de su papá... Pero heredó los poderes del papá... Y del... Y del abuelo... Entre comillas... Exacto... Del papá y del abuelo... Pero... Ella es hija... De un hermano normal... Porque el papá fue el clon... Y el clon tenía los poderes también... De Palpatine... De Palpatine... Pero también el poder que tenía Grogu... Mmm... Pues eso se le pasó también a Rey... Porque eso... Ahí tuve la... 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 La dos cosas... Cuando Grogu cura... Y cuando Rey cura... Y yo... Ah... Ahí conectan... Ok... Lo de la colonación... Hay un show... En Inglaterra... Que es... Un estilo Tonight Show... Este muchacho... El... Ah... Yo quiero... Su nombre se me acaba... ¿Cuál es el de la... El de la... El de la barbita... Graham Norton... Graham Norton... Graham Norton... Tiene un show... En Inglaterra... Que trae... De entrevistas... La peculiaridad que tiene... A diferencia de los shows de esta... De... De entrevistas americanos... Sí... Es que... En los shows de... En los shows de Estados Unidos... Tú ves que traen un invitado... A la vez... Sí... Él se va... Y traen a otro... Él se va... Y traen otro invitado... Sí... El de Graham Norton... Les tienen un sofá... Y los tiene... Empieza con uno... Y después trae al otro... Y después trae al otro... Y los... Y los dos invitados anteriores... Están desde el principio del show... Y pueden interactuar con el nuevo invitado... Y se dan el trancazo... Porque... Y se dan el trancazo... Hace dos semanas... Hace dos semanas... Pedro Pascal... Fue entrevistado... En esta... En este show... Ok... Pedro Pascal... Está contestando la pregunta... A otra de las invitadas... Que dice... Ah... Lo más que me gusta... Es... De Mandalorian... Es el Baby Yoda... Y lo lindo que es... Y la relación que tú tienes con el Baby Yoda... Ok... Viene Pedro Pascal... Y hace un comentario... En este show... Que yo lo vi hace dos semanas... Y lo tengo en la mente... Y yo le puse a darle... Cabeza y cabeza y cabeza... Cabeza... Y dijo él lo siguiente... Audiencia... Haga sus propias conclusiones... Yo no voy a decir la conclusión... Ustedes van a decir la conclusión... Pedro dice... Y cito... Yo no puedo creer... Que yo dije... Baby Yoda... No... Su nombre es Grogu... Porque viene... El... Moderador... El... Northern... Northern... Y dice... No, no, no... No es Baby Yoda... Fulanita... Es Grogu... Y entonces... Él dice... I cannot believe... I said the word... Baby Yoda... Oh my God... I'm sweating... I'm sweating... I hope I don't get in trouble... Cambian el tema... Vuelve otra vez... Él está asustado... Él coge un vaso... Traga bien duro... Vira para atrás... Tú sabes... Tú sabes cuando le pasó a... Al que hacía de Spider-Man... Que metió las patas... Y en un show... Y también el de... El de Hulk... Que también... Metió las patas... Se abrió la boca... Y metió las patas... Porque... Porque dijo algo... En uno de estos... Morning shows... Cuando este... Mark Ruffalo... Exacto... Se están entrevistando... Que viene y dice... Ah no... Everybody dies... Y después empieza a reír... No, no... Es vacilo... Es vacilo... Y lo que estábamos hablando... De lo que iba a pasar en Infinity War... Él dice... I cannot believe... Yo dije... Que se llama Baby Yoda... No, no, no... Él es... Su nombre es Grogu... Su nombre es Grogu... Su nombre es Grogu... Lo dijo tres veces... Sí... Y cambiaron el tema... Porque él miró... Porque Graham Norton... Se fijó lo que estaba pasando... Y dijo... Oh, we don't want you... We don't want... We don't want you to get in trouble... Y empezó a hablar de otra cosa... Cambió el tema... Cambió el tema... O sea que estamos como que insinuando... Al decir Baby Yoda... Es un clon de Yoda... Hijo de Yoda... Exactamente... Porque si usted fija... En la Phantom Menace... La primera película... Sale una... Fémina de la especie de Yoda... También en el concilio de... De los Jedi... De los Jedi... O sea que... Si hay una... Si hay un... Varón... Varón... Hay una hebra... Yo te voy más... Yo te voy más... No es un hijo de Yoda... Es un clon... Es un clon de Yoda... Y te voy a decir por qué... Puede ser... Puede ser... Cuando... Cuando... Yoda está peleando con el emperador... En el episodio número 3... Ellos se están enjedando a las garatas... Donde... Donde el senado se reunía... Sí... Que eran un montón de pots... Ajá... Hay una escena... Donde Yoda... Se está aguantando con una uña... Una uña... Esa uña se le parte... Y se cae... Y se cae... Esa uña estaba... En el... En la esfera... Sí... Donde se reunía a Palmetín... O sea que... Él dejó su material genético... Él dejó la uña del pegá... En la parte al frente... De esa jodienda... Ve... Mi teoría... Mi teoría... Yo no estoy diciendo... Que eso es lo que va a suceder... Mi gente... Diene y tiene y tiene... Yo me puedo equivocar... Pero esa uña se quedó allí... Desde el episodio 3... Antes de que Darth Vader... Fuera Darth Vader... Y la garata que ellos dos tuvieron... Se dieron de ajo y de masa... Fácilmente... En alguna esquina... Un buche de sangre... O lo que sea... Pero la uñita... La uñita... ¿Por qué esa uñita se quedó tanto jato? ¿Ustedes se acuerdan de la película... En el episodio 3? Que se hace... Como que... Ay... Se cae... Se cae... Se cae... Y se cayó... ¿Te acuerdas? Y hay otra razón... ¿Por qué el imperio tenía a Grogu? ¿Cómo fue que lo consiguieron? ¿Por qué lo trajeron de esa uña? Porque él es un clon de Yoda... Y por eso es que él es bebé... Only way you can clone somebody naturally... Acuérdate que ellos no tienen... Yo no tenía los avances... Que tenían la raza... Que hizo todos los clones de Boba Fett... De en Clone Wars... De los Clone Wars... Eso sale en... Para más información... Sobre la raza de los clones... Se tienen que ver la serie que está cogiendo... Que se llama Star Wars The Bad Batch... Esa es otra serie que están dando... Que la están cogiendo a la misma vez... Que está por el Season 2... Si mi memoria no me falla... Esto es Animated... Es de la misma gente que hizo Clone Wars... Y todo está hecho por David Fellini... Ok... Y David Fellini es Dios... Ah, el Felloni es el de... El Felloni... Dave Felloni es el creador y director de Bad Batch... No, no... Esa es buena... La serie de Bad Batch... A mí me encanta... Ese tipo lo que es... Es una enciclopedia... Si usted cogiera una enciclopedia del Lord de Star Wars... Y la pudiera transformar en un humano... Es más... Dave Felloni... Dave Felloni se sabe más cosas que el mismo Wikipedia... By the way... A la gente que quiera un Wikipedia... Que es de Star Wars... Se llama... Wikipedia... Como Wookie como Chewbacca... La raza de Chewbacca... No, no... El tipo... No, no, no... El ya está al otro nivel... George Lucas le dio la Biblia de Star Wars... Le dijo... Coge, síguelo tú... Yo le pregunté... Mira... ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué fue lo que yo hice aquella vez? No... No, George... Porque tú hiciste A, B, C, D, F, G... Ah... Ahora sí me acuerdo... No, no... Dave Felloni es el tipo que te lo sabe todo... Todo... Ojalá que lo tengas bien asegurado... Everything... Everything que ha pasado en Clone Wars... By the way... Que es la mejor serie de Star Wars... Yo vuelvo y lo digo... Y lo sigo repitiendo... Y lo sigo repitiendo... Y lo sigo repitiendo... El que es fan de Star Wars... De verdad... Se tiene que ver... Los 10 seasons de Clone Wars... Se los tienes que ver... Porque esa es la... Ahí es que está... La mitología completita... De por qué Obi-Wan es como Obi-Wan... Por qué Anakin es como Anakin... Por qué Ahsoka es Ahsoka... ¿Ok? Anakin contra Ahsoka... Eso fue lo mejor... Oh my God... Eso sale en la serie de Rebels... Que esa es otra serie más... De la misma gente de Clone Wars... Oh my God... It's a lot of stuff, bro... But it's really good... It's worth it... Pero es que... Mami... Yo llevo... Yo llevo viendo Star Wars desde 78... Yo no... Yo todo... Everything que ha salido de Star Wars... I've seen it... Everything... It's the Star Wars version of... Everything, Everywhere... And all other ones... No, no... Es que... I'm a Star Wars fan... I'm a Star Wars fan... Punto... The Convert... Este es un Wikipedia... The Convert... The Convert... Highly... 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 Recomendé... Recomendé... Ahora... Te pregunto una cosa... Ok... El título es The Convert... Y Grogu es un clon de Yoda... Ok... Ya lo dije... Lo dije hoy... 22... Febrero 22... Marzo 22... Marzo 22... Marzo 22... A las 7 y 25 de la tarde... A las 7 y 25 de la noche... Hola Puerto Rico... Hola... Grogu es un clon de Yoda... Y estoy... Y... Y... Y pongo... Y pongo 100 pesos... Al que quiera conmigo... Que esté en desacuerdo... Put your money where your mouth is... Ok... Que terminó pues con el seso... Con los sesos hechos huevos batidos... Lo hicieron revoltillo con la cosa que ya... Del Mind Flayer... Esos 40 minutos del show... Lo puedes arrancar del show... Y no hace diferencia... Y no hace diferencia... El Convert a mí... Para mí... En este episodio... No fue el científico... No... El Convert es Bocatán... Claro que sí... Porque Bocatán... Cuando la vemos al principio del episodio... Ella está que le apesta la vida... Porque su... Su clan... La abandonó... Totalmente... Para las pallas del carajo por allá... La dejaron... No tenía nadie... She has nobody... Termina sin clan... Termina sin hogar... Porque los... Los... Tide Fighters estos... Le bombardearon el sitio... Ay Castillito... Y esa fue la mejor parte del principio... Esa... Esa... Pelea... Eh... Ese Dogfight estuvo bueno... Dogfight... Demasiado bueno... Papi... Ese Space Station... Esa... Esa... Esa nave de... De Bocatán... Cuando hace una... Cuando vira... Que... Que hace una... Un virazón de 180 grados... Que se le va así de ladito... Oh my God... Eso... Eso me supo... Mira... Millennium Falcon... Cuando hace... You got him kid... Cuando él... Apareció de repente... Que... Que sale por primera vez... Darby... Y de que hace... What... Cuando hace la interrupción... Pero es que esa parte... No... 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 Espérate... Espérate... Él acaba de... Es... 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 Dejan solo... No... 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 Cuando... Cuando... Bocatán... Se vira a 180 grados... Que coge... Una de las... Una de las aspas de la nave... Hacia arriba... Y la base así de ciento... Olvídate de eso... Yo empecé a brincar... En... That is... Star Wars... Porn... Ladies and gentlemen... Eso es lo que a nosotros se nos pone... Mira... In the neck... In the chest... Así... Tíramelo así encima... Miren... Bocatán se está ganando... Te lo estoy diciendo... Te lo estoy diciendo... Cuando usó el sable... Lo fácil que ella usó el sable... Oh... Sable puro... Que... They... They... Jim... Jim no puede ni con el sable... La última vez se llevó un canto de muslo... Cada vez... Y ella lo cogió rapidito... Lo cogió... Pues claro... Because she's meant to do it... She's the royalty... Ella tiene la sangre de royalty... Ahora... Este... Ella... Y por favor... Corrígeme... Porque aquí el... El gurú de esta... Ajá... El... 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 El clan de... De Din Yarin... Dicen que... This is the way... You have to have your helmet... All the time... Si no... Si te quitas tu... Tu helmet... Tu casco... Eres una apóstata... Porque has renunciado... El de way... Blah, blah, blah... Ella... Y el grupo de ella... Siempre estaban a cada cato... Conquitándose el casco... Que se yo... Ajá... Cuando ella... Sí... Cuando salió en el... The Book of Boba... Ellas salen en el... Book of Boba... Que salen de la grata... Cuando ella se tira... Al... Al... Oeste... Subterráneo... A rescatar a Jin... Ajá... A Din Yarin... Que ve el monstruo... Este extraño... Que parece que... Ay... Eso fue Trojebulú... Que eso... Tú no la viste ella... Tragando duro... Sí... Porque esto es algo que ella... Ella creía que no existía... Corrieme... Corrieme se me equivocó... Ella pensaba todo el tiempo... Que esto era un mito... Todo... Que esto era todo leyenda... Mentira... Es correcto... Y esto es puro cuento... Para coger a la gente pendejo... Y esto no existe... Eso... Eso se ve desde los Clone Wars... Entonces... Son tres nada más... Ok... Pero... Cuando ella ve este monstruo... Ajá... Que saca Din Yarin... Subiendo... Subiendo... Levantando... Levantando a ti... Sacándolo del lago este... Sí... Del agua... O lo que carajo sea... Del agua... Del agua... Ella... Se ve obligada... A reevaluar... Todo lo que ella... En menos de un minuto... Ha... 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 Experimentado en su vida... Todo lo que ella... Su vida completa... Todo lo que ella cree... Su vida completa... Porque ella... Bueno... Primero yo soy realeza... Y yo soy la reina... Y la princesa... Por eso... Pues tú no la veías bien bicha al principio... Ella es súper bicha... Pero entonces... Cuando ella... Después que ella lo... Lo saca... Que... Ningún... De hecho... Ninguno de los dos se remueve su casco... No... En todo momento... Y si ella también se... Como le dice al final del episodio... Si ella también fue... Bañada en las aguas vivientes... Si eso lo dice la... De la... La mecánico... The armor... La... La de la... La almera... La almera... Me perdonan la... El anglicismo... La almera que estaba allí... Eso quiere decir... Que ella encuentra... Ella se convierte... O se reconvierte... A the way... Y ella reencuentra... Por... Lack of a better term... Ella encuentra su lugar en el universo... Porque... She's accepted into this clan... I don't know... I don't know... Eso... Eso te lo digo... Esta noche... Cuando vea el episodio... El próximo episodio... Bueno... What the fuck... What's up... Porque... Porque... Primero que una buena pregunta... Segundo que sería muy fácil... Sería demasiado de un bow tie... De que ella haga ese cambio tan radical... No... It's gonna take more than that... To change... Years... Of being upset... Conditioning... The conditioning... No... No... About that... Fíjate que... Ella lleva muchos años... Con mucho... Eh... Mucha molestia... Contra las otras sectas... Las otras casas... Que se... Las otras clanes... Whatever... Los otros clanes de Mandaloria... Que están repartidos por el universo... Porque ella decía... Si todos ustedes se hubiesen unido... Y llega... Y hay un momento... Sí... En Clone World... That he's begging... Todos los... Los líderes de los clanes... Que vayan donde... Para ir a pelear... En un último empuje... Contra el Imperio... Contra el Imperio... En Mandalore... Y ella lo dejan sola... Ah... Por eso es que ella le tenía... Tanta rasquiña a Mando... That's what shows piss... Y por eso es que cuando tú ves en el show... En The Book of Boba Fett... Cuando ella empieza a discutir con Boba Fett... Ah... Tú eres un clon... Tú eres un clon... Tú no eres un verdadero Mandalorian... Tú no naciste en Mando... You guys just stole our armor... Porque Yango Fett is an original Mandalore... Yango Fett es el papá de Boba... Exacto... Ok... Yango Fett es un... Es un... Es un individuo... Nacido y criado en Mandalore... Sí... And he was part of one of the clans... Sí... Ok... But he was just a regular Mandalore... Ok... Entonces en... En los... En los ojos de ella... Uh-huh... Jin Yarin... No es un verdadero Mandalorian... Porque Jin Yarin es adoptado... ¿No? Sí... Él lo rescata... No, no... Porque él nace... Él nace en una de las... Lunas de Mandalore... Él lo explican... Él lo explican bien claro en el show... Él dice... I was born in the moon... En la luna tal... Ok... Que era una de las lunas de Mandalore... Oh... Ok... Él vivió como esclavo por muchos años... Sí... Que el imperio cogió a todos los niños... Y los esclavizaba... Se los llevaron... Sí... Ok... Por eso es que él regresa para atrás... Y se encuentra los clanes... Y él aprende de los clanes... Ok... Porque eso es... Eso es... Pero él nace... En una de las lunas de Mandalore... Ok... O sea que él es un Mandalorian... Él es un Mandalorian nativo... Nativo... Ok... Bueno... Naciste en la luna... Así que... Bueno... Para efectos de Hecord de ellos... Naciste en el sistema solar de Mandalore... Tú me entiendes... Ok... Pero sí... Eso es... Por eso es la importancia de ella... Y por eso es la rasquiña que ella tiene... No tan solo en el Book of Boba... Pero también en... Que lo estás viendo ahora en Mandalore... Sí... Ella está... Ella está mordida... Ella estaba bien mordida... Porque en Clone Wars... La única que bailó ayuda es a Soka... Esa... Esa batalla está cabrona... En Clone Wars... A Soka ahí es... Se manda... Cuando yo te estoy diciendo que en A Soka... En ese show... Ella se tira de uno de los... Ella va por toda la estratosfera... Ajá... Brincando... De... De... Spaceship... To Spaceship... To Spaceship... To Spaceship... Limpiando a medio mundo... A Soka... Es una escena como de... Diez minutos... Ojo lito... Es un... Pero mira... Pues eso es... O sea... Ya vas repartiendo leña... Animation... Pero papi... Mira... No habla nada... Todo es música... Fueran este... Mario Brothers... Si la serie de ella no va a hacer eso... Oh... Parecido... Obviamente en Animation es más fácil... Sí... Pero con esa casa de poder... Con eso... Pero si... Si tú viste en la peli... En The Book of Boba... En la escena que ya sale... Para... Para muestra con botón basta... A lo que hay que darle un poquito más de chavito... Para que la Animation... Y los efectos especiales... Salgan mejores... Conclusión... Y Disney que no tiene dinero... Exactamente... Respira... Respira... I love Star Wars... No... En serio... En serio... No me había fijado... No me había dado cuenta... Yeah... Ok... So... ¿Qué más este... ¿Qué más podemos comentar? Ya dimos nuestros tres reviews... Eh... Next week... What do we got for next week? I don't know... Esta... La semana que viene... Tenemos este... Varias cositas chéveres... Que vamos a chequear... Eh... Pero se las voy a dejar de sorpresita... Porque no soy... Tengo cinco... Cinco posibles alternativas... Pero... No le puedo dar tanta asignación a mi gente... Eh... Mi gente... Queremos que nos escriban... Queremos que nos busquen en nuestras redes... Escríbenos... Queremos saber de ustedes... Nosotros este... A través de... El ícono... Piloto TV Podcast... Nos busca... En la plataforma de Facebook... En Instagram... Y en Twitter... Cualquiera de las tres... Solamente usted escriba... Piloto TV Podcast... Una sola palabra... Ok... Sin espacios en el medio... Piloto TV Podcast... Por Facebook... Por Instagram... Por Twitter... Que nos consigues facilito... Estás de acuerdo a lo que hemos estado diciendo... Estás totalmente de desacuerdo... Tienes una opinión diferente... Que te gustó... Que no te gustó... Nos quieres corregir... Y si me quieres tumbar los 100 pesos de... Tienes que escribirme... Así que... Ani... ¿Dónde te conseguimos en Twitter? Bueno... Eh... Mi handle de Twitter es... At... A... F... Pérez... B... De bueno... Número 9... Y Jorgito... ¿Dónde quieres... ¿Dónde te consiguen los fanáticos... Que quieran ver tus obras... Y tus cositas? En todo internet... Me pueden conseguir como... WebJMF... WebJMF... A mí me consigues en... En Michael Vélez... En Facebook... En Insta... En... No tengo Twitter... O en el email de nosotros... Pilototvpodcast... ArobaYahoo.com Pilototvpodcast... ArobaYahoo.com Eh... Pronto... Muy pronto... En construcción... Tenemos nuestra página web... Que va a ser... Pilototvpodcast.com Ahí vamos a tener... Todos nuestros episodios... Eh... Documentales adicionales... Información... Mini podcast... Que nosotros vamos a hacer... Exclusivo para la página web... Ok... Son unos mini podcast... Que nosotros vamos a hacer... Va a ser de 10... 15... 20 minutitos... Chiquititos... Exclusivamente... Bite Size... Bite Size... Para aquellas personas... Que me han dicho... Coño chicos... Me gustaría escuchar tu review... De este show en particular... Pues nosotros vamos a coger... Un showchito... Un episodio... Y le vamos a dar nuestro review... Ok... Así que eso... Pero eso va a ser... Exclusivo... Para aquellos que entren a nuestra página... Pilototvpodcast.com ¿Alguna información adicional que... Se nos queda... Bueno sí... Una pequeña notita... Eh... Para aquellos que... Verdad... Que les gusta el medio físico... The Last of Us... Va a salir en Blu-ray... Para el... El mes de julio... O sea que los que no tienen HBO... O no quisieron verse los últimos... Ocho... Versen los episodios... Porque no tenían el acceso... O lo que sea... Pues van a Walmart... Y se compran en... En julio... En julio... El Blu-ray... Sí... Julio 18... Ok... O a menos que vayas al... A su pirata favorito... A su pirata... A su... Que by the way... Nosotros no fomentamos nada de eso... Dígale no a la piratería... Nosotros... A mí no me... Eso nosotros no lo... No lo fomentamos... Eh... Y lo adosamos... Claro, claro... Nosotros... Eso en ningún momento... Nosotros compramos los Blu-ray... En azulito... En color... Con su cajita... Con su cajita... En Walmart... Y yo tengo los jesibitos... Ok... En Walmart y en Best Buy... Bueno mi gente... Sin nada más... A nombre de nuestro equipo... Piloto TV... Le damos las gracias... Por su audiencia... Eh... A nombre de Jorge... Ani... Yo soy Michael Vélez... Piloto... Fuera... ¡Suscríbete al canal!